A mamá regálale lo que más quiere, estar conectada contigo. A mamá regálale lo que más quiere, estar conectada contigo. Están las que deben estar hoy, hoy, las chicas que no son malas leches. Lo dice por un divinita. Las chicas que no son malagradecidas. Hoy están las puras, las puras chicas de corazón blanco. Buenas noches a ella. Buenas noches, señor Chabana. ¿Cómo está Vivian? Gusto en saludar. Feliz de estar aquí en la finca de los Dioses, señor Chabana. Hay que venir a divertirnos. Eso esperamos. Pero ya que usted toma la palabra, ¿qué opina de las chicas que el día de hoy no nos acompañan? Diga lo que piensa de las malagradecidas. Dí lo que me dijiste. Chabana. Dí lo que dijiste. Empiezo con usted. Yo les voy a decir una cosa, señor Chabana. Estuve un poquito enterada del caso y solamente les dije, deberían de hablarlo con el señor Chabana. Él es un señor de respeto que siempre nos ha cuidado mucho a todo el elenco. Y yo creo que hablando se entiende la gente y se aclaran las cosas y pueden llegar a un buen término. Si no a fregazo. Anótenme esa frase. Hablando se entiende la gente. Pero estamos en la finca de los Diosos. Así es. Y su personalidad, no la de usted, sino la de las chicas malagradecidas, están cumpliendo con el nombre del programa. De los líos. Pues de los líos, porque si me están bufando, yo quisiera preguntar cuál habría sido el motivo para que ellas, las que hoy no están presentes, me hayan bufado la semana pasada. Pues yo creo que a lo mejor fue algún tema que no les gustó, que se hizo sobre ellas. Pero bueno, como les dije, hay que hablarlo para que queden claras las cosas. Al final son un equipo y bueno, yo tuve el gusto y el placer de trabajar cinco años a su lado. ¡Cinco años! Así es, señor Chabana. Y la verdad es que siempre nos protegió mucho, nos cuidó mucho como elenco y en cuanto a nuestra persona también. Entonces yo creo que, como se lo vuelvo a repetir, hablando se entiende la gente. Pues es una tristeza, que solamente porque se puso atención a la camioneta que le habían quitado a Robertita, se habló de eso y éstas se ofendieron. Porque dijeron, ese programa ya no se llama La Finca de los Liosos. Entonces son celos, señor Chabana. Yo creo que son celos. Celos. ¿Celos por qué? Porque se sintieron menos, tal vez. Claro, se hicieron, se sintieron menos. Pero siempre todos tenemos nuestro momento, ¿no? Y voy a decir sus nombres. Porque ya no me puedo quedar callado. Aleida Garza. Sí, ¿cuál? Y Flor. Estuvieron en un rincón, allá en un rincón, junto con Regina Jones. Y a Regina Jones la azorrillaron. Por eso no participó la semana pasada. Yo creo que estaban tristes. Porque tenía pelos aquí en el pecho. Señor, no diga eso, señor Chabana, no diga eso. ¡Ah, la defensora! Sí, claro. Ya llegó la defensora. Sí, aquí estoy. ¿Usted estaba ahí? Compañeras, la semana pasada no vino. Entonces, usted no puede hablar. Pero le voy a decir algo, señor. Florecito y Aleida no estaban sentidas por Robertita, ni se sentían menos. Le pusieron nombre al programa, el show de Robertita. Pues es que usted la defiende mucho. No, yo hablé de la camioneta, nada más. Bueno, señor, yo soy imparcial. Yo me pongo en su lugar. No, usted es rubí, no es imparcial. Y me pongo del lado de las compañeras, pero no se sintieron menos ante Robertita. Estaban sentidas con usted. Póngase del lado de la justicia. Estaban sentidas con usted. No se ponga del lado de ellas. Póngase... Cállate, los chicos. Póngase usted del lado de la justicia. Póngase del lado de la verdad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la verdad siempre nos asiste. Claro, señor. Nadie le está viendo. Entonces no fue por Robertita, bebé. No fue por eso. No fue por Robertita. Quiero pensar. Yo no vine. Ah, pero nada más quiere pensar. Pero... No, yo creo que era otro tema. Yo creo que era... Señor, mire, Robertita tendrá su... Mi qué, mi qué. Su personalidad, su lugar, pero mis amigas no tienen nada que... Mis compañeras no tienen nada que envidiarle. Cada quien tiene lo suyo. Pues yo escuché otras cosas. No, señor Chabana. A ver, diga usted. Primero, usted identifíquese. ¿Quién es? Yo como mujer, mujer que soy... ¿Desde cuándo regresó la acabasochis? ¿Era mujer que... No, hoy soy la moñoñongo. Yo como mujer que soy, sí veo que tiene preferencias por Robertita. Cuénteme más, doña Lencha. Doña Lencha, el moñoñongo. ¿Apá no es mujer? Oye, sí, soy mujer. ¿De qué eres? Mire, si otro talento, otro talento de otros programas, señor, se dan cuenta de eso. ¿En qué programa sale? En el show musical, papá. Pero ¿cuál es? Tú cállate. Tú ya estás ahí al lado de Chabana para defenderlo. Chabana no ocupa. A mí, tú cállate caldo de frijoles. No seas barbero, señor. Ya no andas de malas, Rubí. No seas barbero. Ya no andas de malas. Amor, amor, vamos a meter. Déjame, 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 déjame. ¡Gármela, gármela! No empiecen. No empiecen porque él trae sucias las rodillas. Por favor. A ver, quiero ver algo, Rubí. A ver, crema. Quiero ver. A ver, orejita por acá. No la toques tanto. ¿Qué le pasas a las orejas? No se me ocupa ayer porque no traes chícharo ni pectoral. Ay, pobre perra. No, 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 no. Por favor, ya déjeme pasar. Señor, ¿qué pasó? Pero, a ver, esa falda. Esto está con la cocina. ¡Qué bárbaro! Mira ya cómo cambió el señor Chavana. Pero miren la falda, miren. ¡Ah! Silvia, de todas las operaciones estuvieron pegados los pies más altos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita falda! ¡Anda tomando fotos! ¡Anda tomando fotos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ábrele, ábrele ahí. Ya te descubrieron todo, Harry, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡A respeto, Harry, a Chavana! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ahorcas a Chavana, Harry? Ya lo bloquearon. ¿Qué hizo? Agarcando a Chavana. ¡Ay, Harry! Deténganlo ahí. Voy a buscar algunas cosas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrele, Chavana! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué se pone peluca, Harry? ¡Ah! ¡Ya sabemos por qué ser aficionados! ¡Ah! Es que así quiere quedar. ¡Tiene la foto de un pelado sin ropa! ¡Ah! ¡No es novedad! ¡Pero sus papás todavía no saben! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¡Harry es tiempo y no le tiene nada! ¡Por eso no hay más... ¡Abajo de la mesa! ¡Oh, my! ¡Oh, my God! ¡Vamos, Clash! Chavis, yo como mujer pienso que deben de cuidar la integridad de Harry. ¿Por qué se hinchó el princeso? Vale, ¿por qué me dices que ya? ¡Ah, creo! Porque es talento de vivir a la vida. ¡Ah, y es talento de Viva la Vi! O sea, que los talentos de Viva la Vi tienen derecho a tomarte fotografías. ¡No! ¡Ni los de redes, Chavana! ¿Por qué? ¡No tenemos cola que nos pise! ¡El que se ríe! ¡Pierde! ¡Se lleva! ¡Ya llegó Robertita! ¡El que se lleva se aguanta y el que se sube se pasea! Oye, bro, tú te subes, tú te subes y no te gusta pasearte. Y te voy a decir algo, me dijiste ahorita, ¿qué perra? Prefiero ser perra a una gata como tú. ¡Ay! ¡Ay, qué perra! ¡Por favor, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Ay! ¡Surie! ¡Ya me salen allá al agua! ¡Ay, Dios! ¡Esto no se puede! ¡No, no, no, señor Chavana! ¡El micrófono! ¡Sobre todo el micrófono, Chavana! ¡Ah! ¡Para acá! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ahora quién va a regalar los pasteles en la mañana! ¿Qué? ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Va a rebarbar! ¡Es increíble! ¡Chavana, metas en arroz! ¡Lo que acabo de pasar! ¡Ya traiga! ¡Ahora sí parece tortuguita! ¡Chavana, se mojaban los chicharos y todo! ¡Imagínense ustedes! ¡Se le ven los chicles! ¡Imagínense ustedes! ¡Ay, qué chiclotas, Chavana! ¡Lo que hay en ese teléfono! ¡Chavana, alguien en toda su trayectoria lo había aventado o nunca lo había pasado! ¡Nunca! ¡Récord jeans! ¡Y eso que no soy de Viva la Vi! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, no, señor! ¡Qué! ¡Lo que! ¡De lo que son capaces de hacer! ¡Qué no traerá, señor Chavana! ¡Es que, señor Chavana! ¡Qué no traeré ahí! ¡Uy, bastantes cosas! ¡Ya me imagino! ¡De mucha gente y también mías! ¡Por eso dije no, 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 no! ¡Ya llegó Robertita! ¡Bravo! ¡La provocadora de todo este problema! ¡Ella sí figura! ¡Ya llegó a su show! ¡Ya llegó a su finca! ¡Ya llegó a su finca! ¡Ya llegó a su finca! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me encantas, Bob! ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto! ¡Pero ella sí figura, Chavana, no como Rubí! ¡No escuchó Rubí! ¡Señor! ¡Por qué esta aneja quiere pelear conmigo! Oye, ¿qué quieres que diga? Es que, ¿sabes qué? Me callas bien, pero siento que andas hormonal por lo que estás pasando. Pero bueno. ¡Ah! ¿Y qué está pasando? Pues, ¿les quieres placer? Señor, mire, mire, mire lo que necesita para... Se pone conmigo para empezar. Yo no le estoy haciendo nada. Dice que me sentí por el chícharo y el pectoral. Ayer, bebé, yo no utilicé en todo el programa ni chícharo ni pectoral y trabajé. Si tú lo ocupas para trabajar porque no te gira, no es mi problema. Jamás he necesitado un chícharo para la creatividad que hay aquí. Porque mejor no le dices a Chavana que cuando me entrevistaste, me preguntaste que quién me operó la nariz y tú fuiste con el mismo doctor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La pidió! ¿A mí? ¡La pidió! ¡La pidió! Sí, tengo que decirlo. La pedí como la señora. La pedí como la señora Rubí porque se me hizo muy bonita. ¡Señora! Pues, mire, es señorita pero ya va a ser señora. Es cuestión de meses para que se le vea y por eso anda hormonal la señora. Por eso ayer estaba enojada, estaba muy sentida. Se quedó en el camerino hasta las dos de la mañana peleándose con las montoneras. Sí, mire. Porque ella anda muy hormonal por no traer ni chícharo ni micrófono. Porque Suriel dice que yo estoy embarazada. ¿Ustedes creen que yo estoy embarazada? No. Yo no creo. Si estuviera embarazada ya te hubiéramos dicho los dos juntos. ¿Ya te qué? ¡Ah, becha poli! ¡Ya te qué! Pero realmente... Ya habremos dado la noticia. Ese es el problema. Yo creo que lo que le pasa a Suriel, señor Chabana, es que quiere ser como Rubí. Por eso le tiene tanto coraje. ¿Por qué? Porque fuiste al mismo cirujano que me dijiste. Y me lo ibas a recomendar, bebé. Entonces, ¿por qué no la quieres? No, no es que no la quiera. Es que anda muy hormonal. Con todo se está desquitando. Pero no te preocupes, bebé. Todo lo que me tiras a mí es un reflejo de ti. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Rubí, quisiera que escucharan todos las tonterías, las barbaridades, lo asqueroso que hablas de tus compañeras del show. Porque aquí, aquí muy bonita, aquí muy bonita, saludando a Robertita. Pero ¿qué tal en el estacionamiento a la 1.20 de la mañana del canal? Hablando pestes de Robertita. Yo nada más te estás equivocando de persona. Como que ha dicho que podamos decirlo. Se está equivocando de persona y le voy a decir por qué. Porque si yo tengo algo que decirle a mis compañeras, yo tengo los pantalones bien puestos para írselos a decir en su cara. No creo. Sí. No creo. Otra. ¿Cuándo me he puesto a chismear contigo? Si ni me junto contigo ni con nadie. Yo voy a hacer mi trabajo y me voy. No te juntas con nadie porque nadie te quiere. Pero sí me has ido a chismear cosas. Yo sí la quiero. De Robertita a mi. ¿Qué ha dicho? Robertita. Que diga Robertita. Que hable Robertita. Ha dicho Robertita. Que hable Robertita. Sinceramente yo no creo que Rubí haya dicho eso de mí. ¿No sabes que no ha dicho nada todavía? Es una. No sabemos qué ha dicho. Te voy a decir qué dice de ti. Es una de las pocas con las que me he llevado bien en el canal y que ha hablado bien de mí. Y tú le tienes envidia porque tú tienes las rodillas negras. Bufado. Ahora sí quedé como payaso, pero entonces será cierto lo que dice Rubí de ti. Acuérdate. Cuando entraste de show, te mandaron cambiar de vestido porque dijeron que parecías una de prepago. Y esa fue Rubí. ¿Y cuándo fui yo? ¿Y sabes qué dijo? Que cualquiera que quisiera un privado con Roberta, que Roberta se iba por 200 pesos. ¡Ay, no! Eso dijo Rubí de ti. ¡Qué hablador! ¡Qué hablador eres! ¿Cuánto? 500. ¿Qué hablador eres? No seas hipócrita, Roberta. No seas hipócrita. No vengas a decirme que me quieres mucho cuando tú sabes. Que me quieres mucho. A ti no. Estás mintiendo, ¿eh? No, es que la verdad estás mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Yo no voy a poner. No, sí, estás mintiendo, estás mintiendo. No, sí, estás mintiendo. ¡Cálmese! Se va a hacer algo, chavales. Yo no me voy a poner con una mujer trans. No me voy a poner con una mujer trans. ¿Cómo me está diciendo? ¿Por qué? ¿Cómo me dijiste? No, niega lo que eres. No soy tan loco. Ven y chécale, ven. A ver. Ven. No. Esa, perdón. Esa era Vivian. A ver, déjame checarme. ¿Qué crees que se encuentran las mujeres trans? No, nada. Pero no me voy a poner con una como ella. No, ya, déjen ustedes de cosas, ya. No, señor Chavana, ¿sabe qué? Otra vez ya no. No. ¿Sabe qué, señor? No, no sean así. Debería de cancelar esta aneja. Mi amigo, por favor. No. Deberían de cancelar esta. Trae el celular de redes. Deberían de cancelar esta aneja. Órale, al agua. Por fortuna me alcanzaron a mí a limpiar la alberca. Porque la semana pasada la dejaron bien sucia, amigo. ¿Qué? Tú, 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 todos son una bola de mayantes. Y lo único que vienen aquí es a querer figurar y a ventar gente a la alberca. ¿Saben por qué? Porque no tienen tan... Con permiso. No, no, por favor. No, no, por favor. Desde el metro. Ay, no. ¿Cómo está, señor inomable? Vamos a refrescarnos un rato aquí. ¿Están escuchando? ¡Quiere que lo refresquen! ¡El micro, el micro! Allá va, agua. Están tremendos, señoras y señores. Son vientos. ¡Vamos, Chavis! ¡Calmados todos! Ahora, ¿qué quieren? ¿Se están poniendo de acuerdo aquí todos? No, es que quería decirle yo algo al chino. Chino, es que hace mucho que no te veía, este... ¿Dónde está, chino? ¿Por qué? ¿Por qué eres así con él? ¿Quién fue él? Hazte para acá, chino, yo te voy a cuidar. No seas así, neurosis. ¿Qué rollo con el chino? Yo te voy a cuidar. ¿Qué es lo que nos iba a decir, Robertita? Cuídame tú, pa. Ya pensé que neurosis es como un papá para todos nosotros. A él, de cariño, le decimos Big Papa. Yo a mi papá, yo a mi hija no la dejaría andar como tú. Ajá. Te está hablando bonito. Me estás tirando carros, que Big Papa, porque estoy gordo. Tú ya vas para allá, yo tengo 40 años. Mugre, huereja. Yo no le tengo miedo a la vejez. Todos tenemos que estar orgullosos de cada etapa de nuestra vida. ¿Y para qué lloras? Dilo bien. Y todos tenemos miedo a la vejez. ¿Por qué no vamos presentando a las chicas que el día de hoy nos acompañan? Para que pueda la gente conocer a las chicas. Sí, vamos con la pasarela en traje de baño, por favor. Para que también sepan quiénes nos acompañan. Porque hoy hay más chicas del programa de aficionados. Hay más chicas de aficionados. Por favor, chicas, vayan presentándose una a otra. Vivian, ayúdeme, por favor, con esto. Claro que sí, señor Chavana. Bueno, ponemos a todas en hilerita. Que pasen una por una. Una por una, es correcto. ¿Cómo te llamas, hermosa? Hola, mi nombre es Dayana y tengo 18 años. Y ella es parte del elenco de aficionados. Adelante, haz tu pasarela. ¡Bravo! Ella nos modela un bikini rojo. Se muena con un pareo. ¡Dayana! Traifala de Shakira. Recién integrada al programa de aficionados. Y de este lado, Daili Rodríguez. Desde Suazo a Nuevo León. Daili Rodríguez. Adelante, Daili. Daili. ¡Eh, eh, eh! Aficionados, los domingos desde las 12 del mediodía. Disfrute usted de una tarde de entretenimiento. Así es, señor Chavana. De este lado tenemos a la más chiquita de todas, Michelle Villarreal. ¡Adelante, Michelle Villarreal! ¡Bravo! Y ahora llega, 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 Fátima. ¡Ay, ya la conocemos la Fátima, señor Chavana! Ella está los domingos en Aficionados. ¡Guapísima! Y no sé si los viernes en el show en musical. ¡También ya se va a estar por aquí el tabaná. Allá se integró a el show en musical. ¡Llega! ¡Sofía! Ella es nutrióloga. Directamente desde San Pedro de las Colonias. Ah, no, no, no. Nada más de San Pedro. Y ahora presento a... ¡Vivian, Vivian Cepeda! Ella también integra al elenco de Aficionados. Yo represento a todas. Y nos falta, nos falta la China, la China. China. ¿Qué pasó, China? ¡Qué súper guapa! ¡Ella es la China! ¡No, no, no, no! ¡Sabe que estoy en bunga! ¡Encimo me gusta a mí porque ya sabe que estoy en bunga! ¡Sabe que va a hacer la China! ¡Ay, no! ¡Ese paso es el de Anita! ¡La huerfanita! ¡Ese paso no le sale a Robertita! ¡No, no, un momento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Resta, reta, reta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Todavía no, todavía no! Bueno, bueno, eso dijo la China. Ya, acá estoy, acá estoy, por favor. Acá estoy, acá estoy. ¡Que lo haga Vallenita! Yo quisiera... Yo quisiera saber si a Vallenita le sale ese paso. Yo creo que sí. ¡Como mujer sí le sale! ¡Ella es... ¡Vallenita! ¡Cuídalo! ¡Este parece Vallenita, pero... ¡Valce es más a Tasmania! Ellos son el elenco de aficionados, señor Chabana. Cuando vi llegar a la China hace rato, llegó muy preocupada. ¿Por qué? Pues no sé, y le pregunté, ¿qué le pasa? Y ella me contestó, es que estoy algo tensa. Y yo, ¿por qué? Porque tengo muchas cosas que decir desde la semana pasada, y traigo pruebas. Y le dije, ¿qué pruebas? Y me dijo, esta, esta y esta, y me mostró su teléfono y trae ahí varias cosas. Ajá, sí. Cuéntenos, por favor, China. Hola, bien. Primeramente, buenas noches, señor Chabana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para la gente que no me conoce, yo soy la China de Monterrey. Me estuvieron baneando mucho en redes sociales. ¿Por qué? Por lo de la señorita. Mensajes, amenazas por Instagram, Facebook. Ah, claro. Que yo no era nadie y que nadie me conocía. ¿Y usted qué les contestó? Pues, no, yo no contesté a ningún comentario, nada más. Pues, abría los mensajes y se, o sea, leí las amenazas. Ya quiero llorar. No. Llore, llore, nos da rating. Llore, llore. No, y... ¿Y qué pasó, China? Y pues, sí, ando muy preocupada por mi integridad. Ah, caray, a ese grado. Sí. ¡Tripera! Y, digo, usted debe entender que la red social son simplemente fantasmas porque escriben bajo nombres que no son los reales y eso es en lo que menos debemos ponerle atención. Sí. Entonces, no le debe preocupar. Usted está muy bien, está en paz, usted no ha mentido y mientras usted crea en la verdad que usted tiene, usted debe andar tranquila. Pedí los audios que me lo volvían a reenviar, pero me lo reenviaron con la voz distorsionada, entonces no creo... Sí, para que no se sepa quién es. ¿Mande? Para que no se sepa quién es o qué. Sí, para que no se sepa quién los está diciendo. Ajá. Ajá. Y también otra de las cosas que quería comentar era de que la señorita me decía que ella siempre había tenido llenos totales. Y en un lugar... Bueno, pero no le especificó dónde están los llenos. Ajá. Sí. ¿O sí? Este... Y aquí frente a la señorita, en su cara, en frente... ¿En mi cara? A la señorita Robertita. A la señorita Robertita. Este... Ella estuvo en un lugar que está por Garzazada y no llenó nada más. Fueron dos mesas las que llenó. No te dejes. Y eso... Lo dice usted por solamente refutar el comentario de ella. Sí, más que nada porque lo dijo que ella en sus shows sí tenía llenos totales. Ajá. Era eso, ¿verdad? Nada más. ¿Algo más que desee usted agregar? No, no, no. Sería todo. Muy bien. Robertita, ¿algo que decir? Chavis, la verdad a mí me da mucha lástima tener que discutir con ella porque me cae súper bien. La verdad no le creo nada más, señorita, señor Chavana. ¿Puedes decirme por qué te caigo mal? Yo si fuera de cámara me hablas bien. No, no, no. No, no me caes mal ni me tienes por qué caer mal. Nada más estoy hablando pura verdad como se dice aquí en la finca de los dioses. Que digan lo que es la verdad. En la finca de Robertita. Bueno, pues que tú puedes creer lo que tú quieras. Yo te respeto, la verdad. En la vida te hago. Yo tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Mucho trabajo, gracias a Dios, para enfocarme. No tengo tiempo de sobra para... O sea, qué lástima, la verdad. Pero bueno. Tengo mucho trabajo y no saques las placas. O sea, una más. Una más del clan de las que no le caigo bien. Sin motivo. Robertita, ¿ya sacó las placas? Chavis, ya. Desde el siguiente día de volar la saqué. Ay, sí hice una pilota. Pero gracias a los de... ¿Cómo se llama? Bip, bip, bip. Tráfico vehicular. Ah, el instituto. A control vehicular. Control vehicular. Control vehicular, sí. Todos bien buena onda también ahí. ¿Y tú tienes una cola larga? Sí, yo no... Ahí sí tienes que hacer fila. Nadie te... Nadie te hace que te metas a la fuerza. Yo sí tengo un contacto muy bueno que... Nada más le aviso de que voy para allá y me pasa en primera fila. Ah. Qué interesante. ¿Podría decirnos el nombre? Sí, se llama Daniel. Cuando gusten, les paso contacto. Muchas gracias. Y yo también tengo contactos, por si quieren. A ver. ¿Quieren conectar algo? Ahí en esos contactos. Tengo esos contactos. Oye, ¿quién se quedó con mi gorra todo esto? Pues ya sospecho de varios, Chavis. Ay, no. Hay muchos payasos aquí que no sabemos ni quién es. Y aquí no sale nadie hasta que salga la gorra de Chavis. Y las popas del Cádiz. Oye, el Cádiz está de regreso. El Cádiz está de regreso. Me pongo los lentes cuando me acerco usted porque su energía y su luz me eclipsan. Oiga, Cádiz, bienvenido. Chihuahua, qué padre. Cállate. Verlo otra vez con esas carillas relumbrantes. Gracias a usted. No, por aconsejarme en ponérmelas. Qué pay, qué. Señor, no, pues un placer aquí estoy. No podía dormir, no podía comer, no podía soñar, pero ya estoy aquí otra vez. Qué bueno que ya está con nosotros. Bravo, Cádiz. Oigan, y no vayan a aventar allá a mi compadre, a la alberca, porque la semana pasada... No, no, dejó mucho gel. Al sugar, no, al sugar, no. La semana pasada nos reclamaron los de la finca porque tardaron como tres días en limpiarla. En limpiarla, señor Chavana. Todo el gel. En quitarle gel. Ay, no. Por tanto gel. Están tremendos. Datsy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. Que te ocurra, gordo. Pero no me ha... Tampoco me quieras amenazar a mí. No te voy a aventar. ¿Cuándo te he aventado? Ok. Buenas noches, señor Chavana. Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, señor Chavana. Muy contenta. Feliz de estar aquí otro miércoles en la finca de los Diosos. Y quiero aprovechar para aclarar porque yo sí estuve. La semana pasada, en la quinta de los Diosos, pero no estábamos hablando de nuestra querida compañera Robertita, estábamos nosotros... Pero usted no estaba ahí cuando yo me dirigí a Leida y a Flor. Ah, no. Entonces no estaba en ese momento. Pero yo aclaro que sí vine ese día. Y yo no escuché en ningún momento que estuvieran inconformes ni nada. Vamos, no tocamos el tema de ella porque pues no tenemos mucho que hablar de ella. Señor, yo le quiero... Queriendo aclarar, ¿verdad? Exigir respeto a mis compañeras. Si no están presentes, mejor... ¿Quién les ha faltado el respeto? Mejor no hablemos de ella. ¿Pero quién les ha faltado el respeto? Usted está diciendo que Florecita y Aleida estaban contra Robertita. Claro, eso no es insultar, eso no es faltarle el respeto, eso es decir algo que pasó. Bueno, si yo no vine, me lo puede explicar porque usted deduce que ese fue el problema. Sí. ¿Por qué? Porque ellas dijeron que era el show de Robertita. Decir la verdad no tiene por qué considerarse una falta de respeto. Si alguien dice algo y otras personas le escuchan, pues es responsabilidad de las personas que abren la boca de más y luego atacan al programa o al conductor porque piensan que yo estoy interesado en darle foco. Y lo que ocurrió es que al pana le quitaron la camioneta y fue un tema que sirvió decirlo al aire porque gracias a que se dijo al aire salió a las tres de la mañana de la celda. O sea, debemos decirlo y se debe ver de una forma positiva porque lo sacamos del bote, porque él no tenía culpa. Se pagó el error de ir con un permiso vencido, pero las cosas se fueron dando al aire, ni siquiera fueron planeadas. Sinceramente usted dijo ayer que yo soy adicta a querer llamar la atención, pero créanme lo que no es mi intención, o sea, es sin querer queriendo. Yo quiero saber. Bueno, Chavis, todos queremos de alguna manera llamar la atención, pero yo no quiero intentarlo demasiado, Chavis, porque no soy así, o sea, de verdad, no me gusta querer. Se ve, se ve en la ropa que usa. Sí, no, ya lo entendimos, Robertita. Buenas, señor. Como quiera, no está bien que esté hablando de ella. No diga palabras equivocadas. No, son palabras equivocadas. Porque los fans de las dos chicas que hoy no están piensan que yo estoy atacando a estas chicas. Señor. Lo único que creo que les he dicho son montoneras en algo que se han ganado. Sí, señor. Yo lo entiendo. A mí no se me cae el saco si usted dice montoneras, ¿sí? Yo no entro en ese círculo y usted bien lo sabe, por eso yo no le sigo el juego. Pero sí me voy a molestar porque ni estaban ellas contra Robertita y el decir que ella se llevó todo el programa es porque usted habló dos horas y media de ella y lunes y martes y la semana pasada y antepasada. Es por eso. Y ahorita otra vez. Entonces yo me... La verdad yo no voy, yo no tengo hambre de cuadro, Chavis. Yo voy y me paro, ¿sí? Si quiere me voy ahorita, no pasa nada. ¡Que se quede o que se vaya! ¿Sabe qué, Chavis? Lo que ella quiera. ¡Que se rompe! ¡Vaya, váyase, váyase! Mejor me voy yo, Chavis. ¡Que se vaya, hombre! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se vaya! ¿Qué le quiere? ¡Que no se vaya, Rubí! ¡Cuatro ojos! Mejor me voy yo, Chavis. La verdad yo no... ¡Es más! ¡Que la gente lo decida! ¡Que la gente lo decida! ¿Cuál de las dos se va? ¡Que la gente lo decida! Yo, señor, tengo sueño. ¿Por eso quiere ir? ¡No, no, no! ¡Que la gente lo decida! Es por eso, señor. Es por eso. No le diga montoneras nada más porque le dijeron la verdad. ¡Qué bueno que son sinceras y no se inventan otras excusas! Eh, búsquenme, por favor, en un diccionario el significado de montoneras. ¿Qué es montoneras? ¿Conjunto de seres humanos haciendo mitotes? Yo me voy, yo no estoy tan hambriada de cuadros. ¡Montoneras es que le... ¡Sí, allá, allá, derrúmbele! ¡Ya, déjala que se vaya! ¿Ya ves? ¿Qué pasó? Eres adicta al cuadro. ¿Pero por qué no la quiere? ¿Por qué, señor Chavana? Yo solamente me quiero parar aquí al lado del señor Chavana. Aquí dice montoneras. Si yo quisiera, pues me compro mi propio programa y ya. Montoneras dice es referente a un montón. Es decir, gran cantidad de algo. Claro. Esos montoneras. Manada. ¿Arriba de cuántas personas podríamos considerar que es un montón? ¿A partir de tres? Yo creo que arriba de tres, ¿no? De dos. De tres. Dos, tres. Ya es un montón. Bueno. Yo he estado en un trío, pero no un montón. ¿A qué quiere llegar con esto, Chavis? ¿A qué quiere llegar con esto? Dígamelo. Déjeme decir algo más. Grupo o pelotón de gente que intervenía en las fuerzas irregulares. ¿Tú ya tuviste tu momento en el reality? Luego, la ñosca. Ay, no, señor. Ahí va. ¿Sabe qué? Ya llegó la güera. Van a ser conflictos contra mí. Yo ya me voy. No me guste la mala vibra. Ya me voy. Lo que es encontrar un pretexto para irse. Me tuvo miedo, como siempre. ¿Qué opinan? Ciérreme la puerta, por favor, productor. ¿Esta qué onda? Ciérreme la puerta. ¿Dónde está mi gorro? Eh, búsquenme mi gorra, no se enganchó. No, no. Siempre que es montonero, Chavana. ¿Dónde? Que es montonero, siempre. Es un montón, en este caso, de personas que están unidas para hacer algo. ¿Qué es? Yo creo que arriba, Chavana, ya, 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 ya. Nos está diciendo montoneras y me está incluyendo porque dice montoneras y se me queda viendo. Dígame si no me quiere aquí porque su favorita es Roberta, ya sabemos. Usted lo que está buscando es un pretexto para irse. Y no, porque aquí acabamos hasta la una de la mañana. Llegamos juntos y nos vamos juntos. Bueno. Se quiere autocorrer, ya se quiere ir a descanso. Se quiere autocorrer. Esa es una palabra que viene de CDMX. ¿Me puede...? ¿Cómo se llama él? ¿Cómo que no lo conoce? No lo conozco. Llevo dos días aquí. Ah, no, nadie te conoce el dos días. ¿Dicen el picapollos? ¿Por qué? ¿Te dicen el picapollos? No, no le dicen así, le dicen el señor Indomamble. Él habló de otros pollos. Es que no consumo ese contenido, Chavis. Suponemos. No, dije picapollos, dije... No, no, ya sabemos lo que dijiste. Ya como a las doce de medianoche lo podemos repetir. Tengo una nueva, tengo una nueva, tengo una nueva. Tengo una nueva, al rato la puede decir, al rato la dice. No, porque si no, esto se está saliendo de control. Por favor, señor, porque al rato todo el programa va a ser del policía, de moda, otra vez. Bueno, ¿cuál es el problema? Me voy a venir con Robertita para... No, que se quede, que se quede, que aguante, que aguante. ¿Cómo? Oye, todavía el productor acaba de traer de cenar, tacos y todo. Ay, qué rico. Él está bueno. Yo también traje tacos, Chavis. A ver, que venga, Pats, ¿se llama usted? Patsy, venga para acá, Patsy. ¡Ey, mamá, qué guapa! ¿Cómo está, Patsy? Muy bien. Muy bien, cuénteme, por favor, ¿cómo le ha ido? Se parece al rey león de la cara. Oye, más respeto. Hermosa. Más respeto. Patsy, ¿cuántas operaciones se ha hecho? Ninguna. Ninguna, natural. Como cuatro. Como cuatro. Cosaste una en la cara. Próximamente, gracias. Tengo con qué, y tú no lo tienes. ¿Cómo dijiste? Claro, mi amor. Chavana, no la voy a dejar entrar. Piojo, hazte para allá, Piojo. No la voy a dejar entrar porque llegó con el otro chavo. Tome y tome. Yo lo que usted nomás le digo. Pues sí, tome y tome fotografías. Fotografías porque no tomo yo. Así es. Pues toma. Chupa, pero no tomo. ¿No te gusta o qué? No, papi. No, a ti no te digo la iguaya. No te gusta. No seas respetuoso. Lin May. Dame a plaza mi cuerpecito, imagínate. Ha de estar allá adentro. No, yo le agarré y alguien me la quitó. Ando muy preocupado. Si la semana pasada me robaron mi gorra. ¿Quién trae mi gorra? ¿Se narro? ¡Pacote! ¡Pacote, boca! No puedo creer. En un programa en vivo. Si se fue. No, aquí está. No, no puedo creer. Ay, no. Bueno, Patsy, cuénteme. No, eso no es, eso no es. Patsy, cuénteme, por favor, ¿con quién se vino hoy? Con Jerico. Está aquí Jerico. ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Jerico? ¿Todo bien, todo bien? ¿Hago un cuatro? Se acabó de levantar. Un ocho, un ocho. A mí me consta que viene bien. Ah, es que... Todavía, 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 todavía. Pero estuve cuidando mucho tiempo. Pero vengo a divertirme. A ver, allá están yendo. Chéquenme allá, por favor, chéquenme allá. ¡Eh, eh, eh, eh! El payaso. Ese que olía al col, señor Chavana. No, no se han nacido. Algo olía ahí al col. No, no se han nacido. Algo, algo. Oye, eh. Chau perder. Vamos a saludar a los nuevos integrantes de la finca de los liosos. ¿Qué? Mire, véngase el payasito para acá, por favor. Payasito, buenas noches. ¿Cuál de todos? Buenas noches. Su nombre, por favor. Bombín GC. Bombín GC. Bombín GC. Así es. Cuénteme un poco de usted, por favor. ¿En qué crucero lo encontraron? No, no, no. Es, este... Definitivamente haciendo chaucito en... ¿En qué programa? En Buenas noches, Don Feman. Ahí de repente... ¡Buenas noches, Don Feman! ¡Chiste! ¡Ah, bechacolí! ¡Chiste! ¡Que cuente un chiste! Pero vengo con mi hijo. Ahí está mi hijo. Venga para acá, su hijo. ¡Chavana! ¿Y cómo estás tú? Es el chiste. ¿Quién le pasó a ratón? Ah, es el chiste del saludo. El saludo, zapatito. El chiste del saludo. ¡Ay, está increíble! Pues bien contento de estar aquí en la finca de los Diosos. Oye, se andan agarrando de todas partes. De todas partes, ten cuidado. Ay, hombre, yo me ando cuidando. Ten cuidado, que son bien pegrilosos todos. De Buenas noches, Don Feman. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy el payaso Chispín. ¡Chispín! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué barbaridad! Porque siempre se me chispotea todo. ¡Ay! Pues bienvenidos. Más tarde hacemos algo con ustedes. ¿Ok? Ah, sobre una carnita. No es campita. No es campita. Más respeto, por favor. No son los payasónicos. Muy bien. Bueno, bueno. Dicen que hubo algo ahí, pero... A mí me consta que es mi hijo. Muy bien. Y está llegando también un mago. ¿Cuál? Más que anda perdiendo el mago. ¿Cómo son todos? ¡Venga, muleta! Oye, en buena onda, nada más porque me dicen que usted es el payaso. Yo pensé que había un camión y que era usted el chofer. No, soy mago. No, soy mago de la ruta de Churubusco. Soy mago y payaso. ¿Ese es el autobús? ¡Ese es el mago! ¡Todo, todo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El mago desapareció la gorra! ¡Fue el mago! ¡Eh, que aparezca mi gorra, el mago! ¡Ah, ah, ah! ¡La gorra! ¡Busquen la gorra! Seguro que este es mago. ¡Vámonos la tumba aquí! A ver, vamos a hacer un acto de máquina. Silencio. ¿Tú eres el que la desapareces? Toda. Toda. Yo también soy mago, Chavana. Ya sé. ¿Por qué? Ya sé. ¿Desaparece el billete, Chavana? Cuidado. Yo vi ese video. ¡Eh, no, 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 no! De hecho, yo vi ese video. Camino arreglo placas. ¿Arreglas placas? Las placas de la casa. ¡Ah, amor! ¡Ay, Dios! ¿Qué es el que la desaparece? ¡A mordidas! ¡Eh, apá, cálmate! ¿Y qué vas a hacer? Que no te vea el policía porque vale. Primero que nada voy a hacer un acto de magia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que le baile! ¡Eh, eh! ¡Todo eso! Oye, cuéntame, ¿qué acto de magia vas a hacer? Mira, el acto de magia es préstame un billete de 500. ¿Estás viendo que no hay gorra? A ver, préstame un billete de 500. ¿Un billete de 500? Ahora sí que... Bueno, a ver. Si muy apenas trago calzones. Ahí empezó el otro paquino. Ahí va. Ajá. No hay nada. No hay nada. No hay cierre. No hay cierre. ¿Nada? Nada. ¿Y luego? ¿Nada? Nada, nada. Nada. ¡Ah! Yo tengo otra. Jueganla, jueganla. ¿No hay nada? No, no hay nada. No hay nada, nada, nada. No, nada, nada. Póndete para allá, para que veas. Allá, allá, poquita. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay! ¡Se desapareció! ¡Se fue el agua! ¡Qué barbaridad! No. Sí, hermano. Eh, búscame ahí la gorra, ¿no? De una vez. ¡Ah! ¿Dónde? Aparece la gorra. Oye, ¿y dónde está el señor de los algodones? Ah, fue a surtir. Ya llegó, Gloria. Es que hace rato vimos pasar aquí por la calle, a un lado de la finca de Los Liosos, a un señor que vendía algodones. Sí. Lo invitamos. Lo invitamos. Pero me dice que se fue a surtir. Sí se puede. Fue a surtir porque... Vivian no le quiso comprar al señor de los algodones. Manzanas y todo va a traer. ¡Ya llegó la vacuna! ¡Bravo! ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. Está viendo cómo está. ¿Qué es usted la embarazada del show? No, no, este, esto es colitis, señor Chavana, pero... Ah, ok. No. Bueno, esta es colitis. Anda hinchada. Anda hinchadita, pero no, nada de eso, todo muy bien. Se metió una señora. Ay, no, perdón, es su mamá. Mi mamá, mi mamá me acompañó. Ay, perdón. ¿Cómo está? No la vayas a lanzar a la alberca. No, no. A la alberca no. 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 No, por favor. Oigan. Vacuna, soy la... Vacuna, cuénteme, cuénteme. ¿Qué le cuento? ¿A qué hora llegó? Ay, es que estaba perdida, señor Chavana. Vivo cerquita, pero me fui hasta... Me pasé. ¿Sabe quién anda perdida? Y de puro milagro. Mi gorra. Mi gorra. No encontramos la gorra. Está dentro. No. No. Me dice Jerry que él la tenía. Yo la agarré y alguien me la quitó, pero ¿dónde está la gorra? ¿Quién fue? No, no, no. ¿Quién revisó? No puedo creer. Tú, Viviana. Tú la agarraste. Sácala, Jerry, tú la traías. Tú la traes. Y no me la pegas. Jerry la agarró. Anda contando sus cosas. Sácala, sácala, sácala. No, no puedo creer. En un programa en vivo se están clavando una gorra. Por favor. ¿Dónde está la gorra? No, esta no es. No, esta no es. No, esta no es. Esta no es. ¿Era negra con brillo? Claro. Señor Chavana, yo la vi publicada en Facebook. ¿Por qué aquí estoy con él? Ya se la están vendiendo allá. Ya la están vendiendo. Pirata. Ya está el Marketplace, Chavana. Mientras la encontramos, vamos a una pausa. Y volvemos a la finca de los niños. Bosque en la gorra es recompensa a un millón de pesos. Ey, ey. Ey, 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 ey. En el show, el musical. Recibiremos a una nueva conductora. La gran final de la batalla de gallos con los multi-rappers. ¿Quién será el campeón? Baile, música, chismecitos, cena y mucho más. Viernes por la noche, canal 6. Samparaita pareciendo dirigible. Esa piel. Con bajas calorías y un sabor superior. Enjoy it all. Mikelo Vultra. Estamos listos. Sándwich con papas abritas. El lueto perfecto. Hay goats que se la juegan en la cancha y otros fuera de ella. Todos los goats están en Codere. Entra y vive una experiencia Codere. Casa de Acuestas Oficial de Rayados. Bienvenidos a la era de los antojadizos. Nos inspiran los que disfrutan el sabor. Apoyamos la libre expresión de gustos y defendemos la diversidad de antojos. Respetamos que cambies de sabor y elijas una mayonesa para cada momento. Porque creemos en la libertad de antojos. Mayonesas McCormick. A 56.99 Carnita rica A 125.99 Mojarraza A 99.99 Solo en Smart Nuestro sabor con nueva imagen. Con mucho México Cerveza Victoria Mi INE es confiable. Por eso va conmigo. Va a todas partes. Con mi INE me identifico. Tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas. Un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo, nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo con mi INE participo. INE Con la reforma al artículo cuarto de la Constitución, las personas que padecen una discapacidad, especialmente menores de edad, indígenas o afromexicanas, tienen la oportunidad de ser apoyadas. Se otorga el derecho a una pensión a las y los adultos mayores de 68 años. La juventud mexicana se beneficia con el sistema de becas en todos los niveles de educación pública. Además, con la reforma aprobada en el Senado, se define la ruta para garantizar un sistema de salud pública integral y gratuito. Senado de la República. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La rama le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Gobierno de México. En la Cámara de Diputados, aprobamos reformas para prevenir actos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en centros educativos. En protección a nuestra población infantil y juvenil, las y los diputados establecimos destitución inmediata y sanción con prisión para quienes cometan este tipo de delitos dentro de instalaciones escolares, con agravamiento de la pena si se trata de aquellos encargados a su cuidado. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ven. Te voy a enseñar el camino. Ese que te lleva por lugares que nunca has visto. El que te da el placer que nunca has sentido. Las cosas que nunca has tenido. A cambio, solo quiero tu vida. Esa que nunca has vivido. El camino de las drogas parece mágico. Seduce y promete cosas increíbles. Pero al final, te cobra tomando tu propia vida. Mejor no te arriesgues y no pierdas tu flow. Gobierno de México. Señoras y señores, estamos de regreso en la finca de Los Liosos. Y el día de hoy es un placer poder estar transmitiendo desde estas increíbles instalaciones. Y hoy, en este recreativo, sí, sí. Ahí está. La finca de Los Liosos. Aquí estamos listos. Y esta finca tiene algo adicional para poder pasar una noche extraordinaria. ¡Vamos a bailar con la música de Renacidos! 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 Y ya no sé quién, si a mí conmigo veme diciendo Dime por qué te llamo, si la razón es pero no lo encuentro Y ya no sé quién, si a mí conmigo veme diciendo Dime por qué te llamo, si la razón es pero no lo encuentro Quiero volver en el tiempo, quisiera hacer Siempre me ha dado inicio y no puedo creer Mi efectos y mis errores me hicieron de él Así desconfiado y triste y no sé qué hacer Para que seguimos juntos, si ya no hay amor de nosotros ya no hay nada Para que seguir fingiendo y te mostre al mundo que no lo estoy cercano Pero mírame a los ojos, que no les estoy muriendo Con manos de nosotros, siento lo que estás sintiendo Me siento vacío y solo, ahora que lo tengo todo Estoy volviéndome loco, siento que no me controlo A ver, ni te acuerdas de mí, pero quiero despedirme de ti Dime si se puede o dime si no me quieres ver No me puede, yo no voy a enterar, me siento Es el amor que se termina, no le estoy recorriendo Si ella no quiere seguir conmigo, veme diciendo ¡Un tema más! ¡Un tema más! ¡Un tema más! Señoras y señores, el público pide un tema más de Renacidos ¡Todos a bailar! ¡Vamos a bailar en la música! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Te mando un beso Voy a ver a Gran Piesto y Coyote, mayor de la tribu chucho Es que quiero pedirte la mano, mi hijita y amada, muy bien. Siempre me pare la vida, que no sale porque es tan perdida. No importa cuando quiero ver, cuando me desolita. Me gustó venir a ver cómo estás. Cuando me te miro, te veo más bonita. Seguro que te veré, que te vienzo y no da. ¡Buenas, jefe! ¡Buenas, jefe! No importa cuando quiero ver, pero a mí estoy solita. ¡Buenas, jefe! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Señoras y señores! ¡Estamos de regreso en la finca de los liosos! No aparece la gorra. No aparece la gorra, pero a lo mejor no aparece la gorra, pero sí va a aparecer el ratón. Sí va a aparecer el ratón porque están revisando las cámaras de seguridad. ¿Dónde está la gorra? ¿Dónde habrá quedado la gorra? Ahí está una cámara. Ahí está una cámara. ¿Quién? ¡Redimido! ¡Redimido! Ya se está preparando Héctor Garza porque el día de hoy tendremos por primera vez en la finca de Los Liosos los Juegos Olis. Olis. Son los Juegos Olis. Estamos viendo que está armando su juego que está medio pobretón. Medio turbio. Pobretón, no hay cinta para aislar. Héctor, ahora sí cuéntame qué estás preparando. Chavis, estoy preparando el juego de Los Juegos Olis. Porque tendrán que mostrar, chicos, su agilidad, su habilidad al hacer este tipo de juegos. No en cualquier país ni en cualquier continente lo están haciendo. Entonces, queremos saber si son buenos para el equilibrio, para lanzarse, para agarrar pelotas. Que yo creo que por algo estamos aquí. Mande. Yo soy buena para maniobrar las cosas. Muy bien. Ya sabíamos, Datsy. Voy a pedir que todos los que estamos aquí vamos a distribuirnos unos de aquel lado, chicos, para dejar libre todo esto. Vamos a caminar, chicos. Por favor, de aquel ladito. ¿Qué dice, Redimido? Que si nos vamos a mojar. Se van a mojar, efectivamente, chicos. Vamos a liberar todo lo que viene siendo esta área. Hola, Oscar de León. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien, amigo. Ok, chicos. Ahí está. Vamos con los primeros. Me gustaría que vengan aquí al frente. Dos. ¿Ya no ocupas más cinta? No, a lo mejor para que ya me lo cico. No, no fuera nada. No, te apacote. Muchas gracias, amigo. Ahí está. Chicos, chicas y demás. Me gustaría que viniera la chica de rojo de aficionados. Venga de este lado. ¡Que pase la chiquita! ¡Que pase, Murele! La chica que viene desde su asua. Ahora sí, se va a colocar de este lado. Venga de este lado. Usted pasará a la patineta y se tendrá que poner de pechito. De pechito, boca abajo en la patineta. Se va a enfrentar a otra chica. Me gustaría que viniera Robertita. Viene Robertita. Pero no me voy a lastimar. Así va, de pechito, de pechito, mija. Todo de pechito. En la patineta. En la patineta. Robertita también. Ahorita bailas, mija. Ahora sí, Robertita. ¿Quién de las chicas o chicos que están aquí te gustaría que te lanzara, que te aventara? Checa bien porque ocupamos fuerza. Yo quiero a Jericho. Jericho. Yo no porque luego me voy a cobrar todo. Como a Víctor Espino que le fue muy mal. Que no pase, por favor. Ha sido uno de los elegidos. Ahí está. De este lado, mi amiguita de aficionados. ¿Quién te va a aventar? A Ramiro. Ramiro. Redimido. Redimido. ¡Ay, no! ¡Otra redimido! Le dijo Ramiro. ¡Tiene redimido de este lado! Ahí va redimido. Una vuelta. Ahí está. Voy a pedir a todos para atrás, chicos. El juego consiste en lo siguiente. Ustedes, chicos, tomarán a las chicas de la cintura. Las van a lanzar para que pasen por debajo de este increíble colorido que está de este lado. Una vez que pasan por abajo, las chicas se quedan paraditas de aquel lado. Mientras que los chicos se van botando con esta increíble pelota. Se van botando, botando y botando y botando. Pasan esta cerca grandísima. Llegan de este lado. Van a subir la escalera. Se van a echar un clavado y llegan a la meta. ¿Ok? Va de nuez. Empujan, chicas. Las chicas ya cuando pasan de aquel lado, ustedes se van botando en la pelota. Llegan de aquel lado. Suben la escalera. Llegan al agua y llegan a la meta. Y punto para el que haga el circuito completo. ¿Ok? Oye, Héctor. Está genial. No se puede hacer trampa. No, no se vale. No se vale hacer trampa porque estamos en contra de eso. Estamos en los Juegos Olis. Juegos Olis. Olis. ¿Ok? ¿Listos? Redimido. Tranquilo, tranquilo. Qué árbol, mire, chabana. Está bien, está bien. Espérate. Héctor. Mira, Vivian. Yo quisiera. Ah, fuera pareo porque es la regla importante. Fuera pareo. Ahí está. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! No, no, no. Tú no. Nada más ella, nada más ella. Fuera máscara. ¡Fuera máscara! Ustedes arrancan redimido cuando ellas hayan pasado. Si no pasan, las empujan más. De un empujón. Es más, más atrás Oscar de León, más atrás que Verón, más atrás. El empujón es de acuerdo a la inspiración de cada quien. Ahí está, de un empujón, ¿ok? Un empujón nada más. Tres, dos, uno. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viene redimido! ¡Va brincando en la pelota! ¡Ahí va redimido! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! Ahí está. ¿Quién se lleva el punto? Hay que llegar a la zona de meta. ¡Ay, redimido! ¡Eso! ¡Es un punto! ¡Ay! ¡No, ay! ¡Se están agarrando en la alberca! ¿Quién sube la meta? ¡Vale, salve! ¡Eh! ¿Quién sube la meta? ¡Hay que estar arriba ahí! ¡No ha subido ninguno! ¡José Luis, el señor a la hernia! ¡Hay que ir a ayudar! ¡No se deja a Jerico! ¡No se deja redimido! ¡Es la misma máscara que huele humedad de la semana pasada! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Sigue avanzando! ¡Y no ha subido ni uno! ¡No ha subido! ¡Ya está! ¡Y redimido lo hizo! ¡Eh! ¡Redimido! ¡Avanza la siguiente ronda! ¡Venga, redimido! ¡Te vas a la prueba de clavado sin ropa! ¡Y ahora, vámonos con otra pareja! Segunda ronda. Me gustaría que pasara otra chica de aficionados para darle vuelo a los aficionados. ¡La China! ¡Viene la China! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vente, China, de este lado! ¡Fuera pareo! ¡Fuera pareo! ¡China, fuera pareo! ¡El más China! ¿Tú contra quién quieres y dijiste contra las nuevas? ¡Ay, no! ¡No, la que quieran pasar! ¡La que me gusta a mí! ¡Ay, hola, Oscar! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, ve chapulón! ¡Viene contra la chica colorida! ¡Ea! ¡¿Quién es la chica colorida?! ¡Ella, la chica colorida! ¡La chica colorida! ¡Y fuera pareo! ¡Fuera pareo! ¡Fuera! ¡Ay, no se lo quiere quitar porque está perforado, Héctor! ¡Esta finca está tremenda! ¿Qué dice? ¡No me lo puedo quitar! Porque ya está abujerado. ¿Te faltan manos? ¡No, pero es el opti! ¡No, princeso, ayúdenle, por favor! ¡Ay, ayúdenle, por favor! ¡Ayúdenle! ¡Tu productor que podría ser tu último programa el domingo! ¡No, no, es por arriba! ¡Dice romperlo! ¡Está loca! ¡Ah, ¿cómo? ¡No, no lo rompa! ¡No, pero además quítatelo! ¡Desamáratelo! ¡No lo rompa! ¡Es que la chica lo está quitando ahí también! ¡Ahí va! ¡Ahí viene Vivian a ayudarle! ¡Para que vean que las de aficionados no tienen envidias! ¡Mire, Chavana! ¡Oye, Héctor, que se tiene miedo de meterse por el... ¡Porque se acaba de retocar la cabella! ¡Las de aficionados no se pelean por los micrófonos! ¡Ah! ¡Ni se agarran a moquetazos en las gradas! ¡Pues no, no, no! ¡La chile ya se la quitó! ¡Claro! ¡Ahora sí! ¡Se colocan boca abajo, chicas! ¡Y vamos a ver! ¡Vallenita me gustaría que empujara! ¡Oh, no, no! ¡Usted va en el empuje! ¡Vamos con dos chicos! ¡Viene el policía! ¡Viene el policía! ¡El señor indomable! ¡El indomable! ¿Por qué te dicen el indomable? ¡No hay ninguna mujer que me dome hasta el momento! ¡¿De qué número cansa?! ¡18! ¡El 18 cansa! ¡Atrás de la china! ¡Y viene el chino! ¡De mitad y mitad! ¡El chico toldero! ¡Él anuncia teléfonos y de todo! Héctor, yo ya iba a preguntar que si podíamos todos o puro inyectado. ¡No, no, no! ¡Con José Luis no se metan! ¡Si se inyecta la insulina! ¡Búzame la pelota! ¡Vienen las pelotas! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se quite la camisa, Héctor! ¡El chino! ¡Chino! ¡Quítate la camisa! ¡Queremos ver el chino! ¡Le puedo dar a poder la prueba número dos! ¡Prueba número dos, chicos! ¡Un solo vuelo! Cuando pase, de inmediato, tomamos pelota y se van, ¿ok? ¡Ojo! ¡En la alberca se vale de todo, ¿ok? ¡Ay, ay, caray! ¡Ya se le vio el choncha! ¡Estoy checando la espalda! ¡Dice tres, dos, uno! ¡Ánimo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya se cayó lo de aficionado! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, ahí va! ¡Dame la prueba del clavado! ¡El policía trae macana! ¡Venga, chino! ¡Pesca! ¡Allá está la meta! ¡Allá está la meta! ¡Ya está! ¡El policía! ¡Se están peleando y la meta está de aquel lado! ¡Se están ahogando! ¡Porque son chicos de ahogar! ¡Eso, eso! ¡Ping! ¡Empate! ¡El policía de la macana! ¡El policía! ¡Trae macana! ¡Trae macana! ¡Y ahora vámonos por la ronda número tres! ¡Número tres! ¡Rosy! ¿Quién viene, Chavis? ¡Contra Jessica! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Rosy, Jessica! ¡Vénganse, chicas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vente, Jessica! ¡Ah, la güera! ¡De chicle y pega! ¡La güera de chicle y pega! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ya no lucren! ¡Ahí está! ¡Jéssica! ¿Quién quieres que te empuje? ¡Otro de redimido! ¡No se vale! ¡Otro de redimido! ¡El peligro! ¡Dignaurosis! ¡Que le empuje a Dignaurosis! ¡Ahí va Dignaurosis! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está! ¡Ya está el otro peloto de aquel lado! ¡Sí, acá está ya! ¡Muy bien! ¡A la güera de chicle y pega! ¡Y fuera! ¡A lo mejor quiere que le empuje a Orlando! ¡No, pues Mauricio! ¡Porque aquí a mi hijo, por favor! ¡A Mauricio! ¡Viene Mauricio! ¡Qué raro ser eso! ¡Madre e hijo! ¡En un empujón! ¡Viene Mauricio! ¡Ea! ¡Muy bien! ¡Más empinadita, mija! ¡Ahí va Jessy! ¡Pues como no te van a meter a la alberca! ¡Sobre! ¡En la patineta! ¡Ahí va! ¡Eso, ahí va! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Operate! ¡Después de que la lance, chicos! ¡Es pelota y hacen el recorrido! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Dice tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Pelota! ¡Hay que tomar la pelota! ¡Eh! ¡Pelote! ¡Pelote! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pelote! ¡La pelota, vamos! ¡Ahí va Mauricio! ¡Córale! 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 ¡Big Neurosis! ¡Agarra la pelota! ¡Big Neurosis! ¡Eso! ¡Va para arriba, Mauricio! ¡Eso! ¡Chicle y gana! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡Avanzando! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Venga, venga, venga! ¡Llega Mauricio! ¡Big Neurosis se impide! ¡Impide el punto! ¡Se lo quiere comer! ¡Big Neurosis! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No es culpa! ¡Eso! ¡Mauricio se lo lleva! ¡Eh! 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 ¡Vallenita quiere participar! ¡Vallenita va abajo! ¡Contra el princeso! ¡Ven a verlo! ¡Ven a verlo! ¡Vamos a ver la teluca! ¡Alarga tablas, Oscar! ¡Ven a verlo! ¡Yo quiero que me empuje! ¡Viene Vallenita! ¡Contra quién! ¡Tú dinos! ¡Contra el princeso! ¡Sí, pero yo quiero que me empuje Orly! ¡Ay, no! ¡Siempre me toca lo peor! ¡Princeso! ¡Boca abajo! ¡Princeso! ¿Qué payaso quieres que te empuje? ¡Este! ¡Yo quiero que me empuje! ¡No, no! ¡Uno guapo! ¡No, pues no hay! ¿Cuál? ¡No, sí! ¡El señor! ¡El papá! ¡José Luis que modela! ¡Don Lázaro! ¡Don Lázaro! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué pasó? ¡Las reglas cambian! ¡Ah, carajo! ¡Vallenita y princeso empujan! ¡Sí! ¡Abajo José Luis! ¡Y abajo Orlando! ¡Ya hemos dicho, ¿no? ¡Arriba! Orly ¡Van boca abajo! ¡Que se quite la camisa Orlando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Boca abajo! ¡Y de donde empujan es del glúteo! ¡Lanzan, regresan, pelota! ¡Dejan la pelota y suben! ¡Manos en los glúteos, chicas! ¡Dice tres! ¡Vamos a estirar, Oscar de León! ¡Estiramos ahí, por favor! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Eso, eso! ¡Ahí va Vallenota y Princeso por la pelota! ¡No sabemos quién es la pelota! ¡Eso, ahí va! ¡Vallenita parece que te ha atorado un blanquillo! ¡Eso, viene bien montada Vallenita! ¡Venga, venga! ¡Y Vina Urosi la va a atacar a las dos! ¡Ahí va Princeso! ¡Ay, ay! ¡La peluca! ¡Viene! ¡Viene Princeso nadando como perrito! ¡Agárrala! ¡Vallenita! ¡Ay, no! ¡No es Princeso! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Princeso, ¿qué se siente ganar la vallenita? Este, pues es que yo respeto a la gente que se vista a los señores. ¡La gorra! ¡La gorra! ¡La gorra de Las Vegas! ¡La tenía del short, chabana! ¡Se la robó mi neurosis! ¡Con eso, con eso tienen el hecho de regresar al programa! ¡Pero al programa de Facebook! ¡Espérame, te voy a decir algo! ¡Espérame, no es que sea adioso! ¿Dónde está la tripita? ¿Cómo le dicen? ¡Vallenita! ¡Espérame, espera! ¡A la tamagochita! ¡Espérame, espera! ¡A la vallenita! ¡Cuando se abeltó, se le salió de la pancilla! ¡Ah! ¡Vallenita! ¡Ay, yo sería incapaz, chabbe! ¡Se le salió del vientre! ¡Chabana, huélele a la gorra! ¡A ver a qué huele, si a ingle! ¡Que le huela! ¡Que le huela! ¡Ay! ¡Su gorrita! ¡Huele a vallenita! ¡Bueno! ¡Huele a mí, chabana! ¡Huele a cloro! ¡Para que nunca me... ¡Una pareja más! ¡Una pareja más! Después de ver esta masacre, viene el chispín. El chispín contra el chispón. Que le vamos a dar chispón ahorita. ¿Vienen? Pero ellos empujan. Ellos empujan a Lalo Elizondo. ¿Por qué? Ya me debes unas medias, mira. Son de 15 de mayo, no te apures. 35 pesos, mayoreo. Ok, chicos, ustedes van a empujar. Van a hacer el increíble reto. ¿A quién quieren empujar? O sea, una... A Daxi, puede ser. ¿O de aquel lado a... ¿Alguien de aficionados? ¿Alguien de aficionados? ¡Alguien de Fátima y Sofía! ¡Ea! ¡Fátima y Sofía! ¡Ay! 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 ¡Fue el apareo! ¡Fue el apareo, mija! O sea, ese, ese. Ahí está. ¡Eso! ¡Ella es Fátima! Oye, Cristóbal, muy bien. Las nuevas adquisiciones. Boca abajo. Va contra otra aficionadita. ¡Se va a papear el payasito! Bueno. ¡Ahí va a Brenda! ¡Ea! ¡Ella quiere entrar a aficionados! ¡Pásele, Brenda! ¡Pásele! ¡Fuera modelos, mija! ¡Y fuera, pareo! ¡Fuera, pareo! ¡Fuera, pareo! ¡Venga! ¡Ella fue la chica Curvy! ¡Y tiene su foto de portada! ¡Qué partícipo! ¡Fuera, pareo! ¡Ahí está Vivian, encargada de los pareos! ¡Ahí está! ¡Ahí va Cispin! ¡Ahí está! ¡De poder a poder! ¡Ahí está! ¡Fuera, pareo! ¡Va boca abajo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Eso, ahí está! ¡El payasito! ¡El payasito está contado! ¡Se le pararon los pelos! ¡Ya se le paró el payasito! ¿Qué? ¡Fíjate! ¡Chavana! ¡Permítanme! ¡Permítanme! ¡Se robaron una patineta! ¡No! ¡No! ¡No me hagas eso! ¡Tengo show mañana! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh, está la patineta, mañanita! ¡Se la robaron! ¡Eh, es de atrás! ¡Es de atrás! ¡Ahí está! ¡Se robaron la patineta! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡De aquí arribita, de la espaldita! ¡Y tú también ahí! ¡Del chamorrito! ¡Espérate! ¡No ves que las... ¡De ahí, mi hijo! ¡De ahí, así! ¡Ahí va! ¡Nunca habían estado en un problemón! ¡Ahí son los payasitos! ¡Y son payasos infantiles, chaval! ¡A uno lo van a desheredar! ¡Y al otro lo van a divorciar! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡El empuje! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Sí! ¡Ya apareció! ¡Ya apareció la patineta! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ahí va el payasito! ¡Ahí va el payasito! ¡Allá van los payasitos! ¡Los payasitos! ¡Ahí va el payasito! ¡No le voy a desquitar la peluca! ¡Vino Brasis! ¡No lo despeluques! ¡Ahí va! ¡Se está ahogando el payaso! ¡Cuidado con la peluca! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí va! ¡El payasito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quién va a ganar? ¡Quién sube! ¡No es la yuga del payaso! ¡No es la yuga! 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 ¡Ahí va! ¡Ya ganó el payaso mayor! ¡El payaso mayor! ¡Y volvemos a la fría mayor! ¡Y ya apareció la gorra! ¡El payaso mayor! En el show, el musical Recibiremos a una nueva conductora La gran final de la batalla de gallos Con los multi-rappers ¿Quién será el campeón? Baile, música, chismecitos, cena y mucho más Viernes por la noche, canal 6 Y ahora, veamos los mejores momentos de la sobremesa Atún Dolores A tu lado, en la sobremesa ¡Yéssica de Luna con nosotros! ¡Yay! Oigan, pues les preparé unos taquitos dorados De atún desmenuzado Trae una salsa de aguacate encima Con tomatillo Trae un poquito de chile jalapeño No fija, está tranquila Gracias hermano, fíjate Nos vemos Un gusto ¿Cuál ha sido la peor pelea que has tenido en televisión? Uy, pues perdón ¿Al aire? Lo mejor y lo peor que te ha pasado al aire ¿Al aire? En televisión, que es donde trabajas, que es a lo que te dedicas ¿Cuál ha sido lo mejor y cuál ha sido lo peor? ¿Qué me quieres decir primero? Ok Primero lo peor Ok, lo peor fue que supuestamente me caí al aire Ah, la caída también La caída, o sea, súper viral A ver, cuéntanos esa caída Que cada mes de junio se hace viral Atún Dolores Siempre a tu lado Tú también ponle color a tus sueños 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses Cómics, vive tus sueños Por sabor, frescura y calidad Lo tuyo es Tuni Tuni, Tuni Hay goats que se la juegan en la cancha y otros fuera de ella Todos los goats están en Codere Descárgala para convertirte en uno y vivir una experiencia Codere ¡Bien! Te esperamos este jueves en Viva la V porque tendremos Los tratamientos estéticos pueden sustituir al Botox, Vito o Realidad Harry regalando pasteles en una dulce palada Los mejores looks Animal Print en los reflectores de la moda Tenemos una cita a 10 de la mañana Viva la V por... ¡Qué vamos a ver! Cuando el camino nos reta Estamos siempre listos Con amortiguadores que exceden el desempeño de equipo original Que ofrecen 50% más durabilidad que otras marcas Y hasta 4 años de garantía Turalast, refacciones hechas para durar De venta exclusiva en AutoZone La Universidad Alfonso Reyes inicia inscripciones para tetramestre septiembre-diciembre Es tu oportunidad de avanzar académicamente Estudia, preparatoria, licenciaturas y maestrías Con excelencia académica es tu oportunidad de transformar tu vida y bienestar 32 años de experiencia nos avalan ¡Inscríbete ya! Nuestro sabor con nueva imagen Con mucho México Cerveza Victoria ¡Espacale con Maruchan para tener el verano más divertido! Solo registra tu producto Maruchan favorito en empacale.maruchan.com.mx Y juega a empacar tu maleta Si eres de los 3 más rápidos y mejores puntajes de la semana Ya ganaste increíbles premios ¡Espacale con Maruchan y gana! Estamos de regreso, señoras y señores En la finca de Los Liosos Voy a mandar a mis compañeros con los diferentes platillos Que tenemos ya listos para disfrutarlos el día de hoy Porque ha llegado el momento de cenar en esta finca de Los Liosos Así es que voy primero con música mejor Vamos primero con música Todos a bailar Aquí están ¡Renacidos! 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 Sí, gritando. ¡Renacidos! Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y teniste mis brazos y fuerte Te amo Y en el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no estás fácil de decir Y en el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Te amo Aunque no estás fácil de decir Y en el primer momento en que te vi Te amo Te amo Te amo Te amo Renacidos Renacidos Esta noche Increíble en la finca de los Diosos Oigan, yo ya estoy aprovechando para cenar Como se tiene que cenar Por eso fui con mis amigos de los Chávez Y el día de hoy me sorprendieron Con una discada Mmm, exquisita Deliciosa Pero ahí está Rubí González Adelante Rubí Así es señor Chavana De este lado huele delicioso Y como dijo los Chávez Nos sorprendieron Con unos taquitos de guisos Deliciosos ¿Qué nos trajiste el día de hoy amigo? Hoy trajimos discada Cortadillo y bestecala mexicana Riquísimo Recuerden que los Chávez Los pueden llevar a cualquier tipo de evento ¿Verdad? Cualquier tipo de evento vamos ¿Cómo los encuentran en las redes sociales? Los Chávez Todo para tus eventos Y loschávez.mty Así que ya lo saben Si quieres una cena deliciosa En tu cumpleaños Baby shower O cualquier tipo de evento Los Chávez Tu mejor opción Gracias a Rubí González Después de disfrutar A los Chávez Y vámonos Con Héctor Garza Ah, qué delicia Banquete es el castillo Para su evento Para su 15 años Su boda Su reunión Ya vienen las posadas Septiembre y demás Para todo tipo de eventos ¿Verdad? Así es Para todo tipo de eventos Sociales Banquetes el castillo Nos pueden encontrar Como Christopher Castillo En Facebook Y como Banquetes el castillo Página oficial Búsquenos en las redes sociales Díganlo que lo vieron De la finca de los diosos Ya saben Si se quieren deleitar En su evento Banquetes el castillo Mmm, qué delicia Qué rico Déjamelo, pruebo con tu permiso Ahí voy Chávez, mire Con su permiso Y sin su permiso Ahí está el espagueti Yo me lo como todo Y el espagueti Yo lo sé Yo lo sé Ya estoy seguro de eso Y ahora voy con Dacia Acuña Porque usted también ¿Quién tiene algo rico Para cenar? Así es, señor Chevana El día de hoy Nos está acompañando Tamales Doña Blanca Nada más delicioso Sabroso Y tradicional Como Tamales Doña Blanca Ahí podemos encontrar De sabores Lo que viene siendo De pollo, de carne De chicharrón De frijoles Y de borracho De todos Muy bien Para que lo sigan En sus redes sociales Y los contraten En todos sus eventos También vamos a tener El número 81-4066-7615 Estamos con Lupe Perfecto Tamales Doña Blanca La mejor opción Gracias Dacia Acuña Y nosotros continuamos Todos a bailar Renacidos ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuenta regresiva de un minuto Y el Harry Challenge inicia Ahora vamos a ver Cuantos conos van a José Luis lleva un cono Alejandro uno a uno Vamos a ver como va Ay no Vamos dos a dos José Luis acuérdate que tiene que estar arriba Le están dando un arrastrado José Luis no importa la porra que traiga Quien va a ganar el Harry Challenge Del día de hoy Se están enganchando señor Chabona Qué peleado está esto Ahora José Luis logra el empate Están dos a dos José Luis va por el tercero También Alejandro Pero José se sienta José se fue arrastrado Y ahora se cae Alejandro Ay no La chanclita de papá en la ganona La chanclita de papá en la ganona Lo arrastro Le están dando un arrastrado Señor Chabona Estuvo muy cerca de ganar José Luis Tiempo Estuviste a nada José Luis en dos ocasiones Qué frustración seguramente la que sientes Alejandro estás más alto Pero dio la pelea José Luis Un aplauso a José Luis El día de hoy Hemos traído unos juegos extraordinarios Así es señor Chabona Oye te felicito porque has traído una lona enorme Y ahora vamos contra otra competencia más Pero antes déjame agradecer a este recreativo SITSIN por sus increíbles instalaciones Tiene su alberca, su palapa, su área infantil Y tiene además esta linda cascada Que tú puedes contratar para algún evento privado ¿Hasta cuántas personas? Hasta mil personas Es el recreativo SITSIN Así es Si ustedes de San Nicolás Contratan el recreativo SITSIN Y aquí al lado también está el SITSIN LAND Que es el salón de fiestas infantiles Vamos con una pareja más Vamos con una pareja Héctor contra Jerry Héctor contra Jerry Héctor contra Jerry Vamos a ver quién va a ganar ¿A quién? Apoyan Bastante parejos Héctor contra Jerry Bastante parejos Porque hay un gran parecido en los dos Tienen la misma cintura Tienen la misma espalda Tienen los mismos gustos Y son magos porque también la desaparecen La quince Estamos listos Estamos listos Estamos listos Las reglas cambian ¿Qué pasó? Gana aquel que logre poner tres conos en su lado Tres Tres conos Ok Deja esa rola Esa me carbura Esa me carbura Esa me carbura Así es ¡Ay! El casco No se va a ir a descalabrar El casco Elis Casco por favor Ya se robaron el casco No, no, no Son prestados Estamos listos ¿A quién apoyan a Jerry o a Héctor? A Jerry o a Héctor A Jerry Y el Harry Challenge inicia Ahora Vamos a ver quién va a ganar Y con de fondo esa canción de Lavadero Me cuadra, me cuadra Lavadero Vamos a ver quién va a ganar Mira No pueden estar igual Punto para Héctor Punto para Héctor Héctor uno Dale Héctor uno Dale Vamos a ver No van a ganar a Jerry Jerry No ha puesto el segundo cono Héctor el segundo cono Está más cerca Se ponen el cono en la boca ¡Ay! Lo está lanzando No se va a adelantarse No lo metió No se va a adelantarse ¡Vamos uno! Allá va Jerry 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 Uno Uno contra uno De poder a poder Ahí están empatados en este momento Lo suelta Ahí lo soltó Y ahora va el empate 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 El empate Jerry 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 Se le cayó a Jerry Se le cayó a Jerry Héctor va por el tercero No tiene que oponer Jerry Ya no puede ¡No lo pudo! Ya no pudo Ya se calcó Jerry ¿Quién va a ganar? ¡Rápido! Ven por el empate Jerry ¡No lo pudo! ¡Rápido! Ya no puede Jerry ¡No lo pudo! Punto 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 Para Héctor ¡Qué buena competencia! ¡Qué buena competencia! Mis respetos para Jerry Porque vendió cara la derrota Así es, señor Chavana Oye, tengo otro duelo ¿A quién, señor Chavana? ¿Usted decida? Yo creo que estos concursos Pueden servir para Para acercar Ese distanciamiento Que existe entre compañeros ¡Claro! Por eso yo creo que la China Y Robertita Deben participar en esta ocasión Entonces Entonces va La China y Robertita Sin tacones Sin tacones Yo digo que sin tacones Porque si lo hacen con tacones Se pueden quebrar un pie Y la clínica Roma está a media hora Entonces ¿Para qué nos arriesgamos? No, y lo imagínense De aquí a que le marquemos A los de administración Y todo No, ya ellos Ahorita Yo tengo Conexión directa con ellos Ah, bueno Usted tiene vara alta No, nada más vara alta De todas las varas Ah, bueno A vida Así por haber Ya está lista Hasta para encontrar agua Tengo las varas cruzadas Me consta Me consta, confirmo Ahora sí Ya está lista Robertita No se vayan a enojar a Leida y Flor Porque está participando Robertita ¿O se me va a echar encima a Rubí? No, ahorita de hecho van a pasar ellas Ah, bueno Así es De hecho se te queda viendo mal Rubí Sí, Rubí se le queda bien así Con un coraje Mire, mire el coraje de Rubí Ya se sintió menos Y está ahí atrás Ella está arrinconada con Valeria Toda la sentía porque nadie la pela Toma, toma, toma Ya tienen cara de Rosa Meleño Así bien enojada En esta ocasión está equivocado señor Chavana Vamos a apoyar a Robertita Porque ella representa nuestro programa Muy bien No, no, no No, no Si no les nace no lo hagan Ah Sí Pues bueno, entonces yo creo que a puros comentarios Hay una disputa Oye Sí No Sí, es cierto Es una disputa en este juego Exacto Porque todavía no sabemos quién va a ganar Pero estamos listos Sí ¿A quién apoyan? ¿Quién va a ganar? A la China o a Robertita A la China Y el Harry Challenge inicia Inicia Ahora Vamos a ver quién va a ganar ¿Quién va a poner más solos? No Robertita ¿Qué pasó Robertita? ¿Qué pasó Robertita? ¿Qué pasó? Robertita ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar por el largo del truco? Ya lo sujeta La está ganando Ahí va Robertita Robertita la está ganando ¿Quién se quedará con el trabajo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ay no! La China La acaban de operar a la China ¿Y el contrato de qué va a hacer? ¡Ganó la China! ¡Punto! ¡Punto! ¡Para la China! ¡Eh! 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 ¡La China! ¡La China! ¡La China se lleva al gane, señor Chavana! ¡Señor Chavana! ¡Qué manera de jalarla! ¡No diga que el espíritu de Aleida y de Florecita se le metieron a la China! ¡No! ¡A lo mejor! ¡No! ¡A lo mejor! ¿Algo que decir China? Señor Chavana, para que vean que yo sí sé representar a mi programa ¡Ah! ¡Y meta! ¡Muy bien jugado China! ¡Bien jugado China! ¡Punto para aficionados! Aunque ya no esté ahí ¡Te vas a dejar Robertita! ¡No te dejes! ¡Vamos una más! ¡Vamos una más! ¿Quién? ¿Quién es una más? ¿Dónde está Lalo Elizondo? Allá está atrás, allá, allá está Yo voy por él, ¿sabes? ¿Qué pasó Lalo Elizondo? Ah, no puede, no puede ¿Qué pasó Lalo? ¡Lalo! Como quiera yo, yo siguiendo los eventos No como ella La semana pasada que le dolía el estómago Y hoy no quiere participar Porque cobras menos, mamacita ¡Ah! ¡Ya se están peleando otra vez! ¿Qué dijo? La chica de aficionados y Robertita Porque Robertita le está diciendo a la China ¡Cobro menos! No señor, yo quiero que Robertita nos defienda Así como la China defiende su programa ¡Robertita! Por favor, Robertita, pon control Es que Rubí lo que se ve no se pregunta O sea, nomás mírala a ella, mírame a mí Nada que ver Quita, quítate, quítate ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono! ¡El micrófono, por favor! ¡El micrófono! Vamos a ver Ya, ya, ya Vamos a ver el micrófono también a Robertita Para que puedan hablar las dos Ya Ya, silencio, por favor No escucho ¿Qué pasó? No se oye la... Que a ella la respalda el brasier de esponja De push-up Pero... Pero no trae esponjas Pero yo no tengo... Yo encuadrada me veo mejor que tú ¡Ah! No nos interesa en este momento No nos interesa... No, 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 no No empiecen con sus cosas Ya, 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 por favor ¡De poder a poder! Esta es la reta entre Robertita y la China ¿A quién apoyan a Robertito o a la China? Ya, 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 ya Por favor Robertita, levante el show, por favor Que sigan los concursos, por favor Los concursos Vamos con una prueba más Llega, llega, llega Llega, pecadores Llega, llega, llega ¿Quién participa? Usted diga, señor Chavana Vamos, ¿qué le parece si otra persona de su programa Y otra persona de aficionados? ¡Redimido! ¡Que pase! ¡Redimido! ¡Va a ser redimido! ¡A bailar! ¡Hágalo! ¡Contra Orly! ¡Aquí bebé! ¡Aquí bebé! ¡Véngase Orly! ¿Qué? ¡Orly! ¡Ah! ¡Contra el policía, dice Héctor Garza! ¡Ah, ahorita vamos con el policía! Y prepárese, Carlos Vas contra el policía Así es, para que estén ¡Orly! ¡Preparados! ¿Está listo? También va a participar ¡Vamos! Alejandro, ¿eh? Alejandro, en un momento Alejandro también Vamos con Orly y Redimido Y la vacuna también quiere participar Ahorita va a participar la vacuna y también su mamá ¿Mi mamá? No, la mamá de la vacuna Ah, ok Vamos a ponernos aquí en el centro En el centro Espérense, espérense Aquí, donde estoy yo Acérquense A poder, a poder, señor A ver, acérquense los dos Acérquense los dos Frente con frente Ahí está Estamos listos Y el Harry Challenge El Harry Challenge inicia ¡Ahora! Vamos a ver quién va a ganar ¿Quién será el ganador? ¡Vamos, vamos! ¿Quién será el ganador? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡No se va a deslocar! Recuerden que hay que poner tres conos Tres conos ¿Quién va a ganar? Orly o Redimido ¡Un punto para Redimido! Redimido va ganando 1-0 Vamos a ver quién más Va por el segundo cono Redimido se cae Vamos a ver quién va a ganar Dos conos ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Va por el tercero! ¡Va por el tercero! ¡El tercero! ¡Puntos! ¡Puntos para Redimido! ¡Pacote in! ¡El público está bien! Y ahora vamos ¿Dónde está Patsy? Patsy Patsy Que pase Patsy, por favor Patsy, ¿dónde estás Patsy? ¿Dónde está Patsy? Patsy Patsy, Patsy Por favor, si encuentran a Patsy Ah, también quiere participar Va contra Miss Curvy Andaí Vamos a ver quién va a ganar Patsy va contra Miss Curvy ¡Fuera pareo! ¡Fuera pareo! ¡Fuera pareo! ¡Chavana! ¡Chavana! ¿Ya viste quién lleva? ¡Un chacal! ¡No ven pa' acá! ¡Chavana! ¡Un chacal! ¡Se me dio un chacal! ¡Es un señor con peluca! ¡Chavana! ¡Tengo un mejor reto yo! ¡Ajá! ¡Que se pongan varios de así! ¡Les voy a pasar por abajo! ¡Yo quiero! Nada más deja que terminen esta prueba y lo hacemos Así es, ahorita en el corte lo hacemos, señor Chavana No, 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 como en el corte Ah, bueno Algo va a pasar con neurosis ¿Algo va a hacer? Ya estamos listos Ya se pusieron su equipo de protección Hay que acercar más los conos Hay que acercar más los conos Están demasiado lejos Están fuera de esta área Que le quiten el micrófono Está acolchonada Y hay que tener precaución Para que siempre estén sobre el área acolchonada Que le quiten el micrófono a Patsy Es el plan que tenga un poquito de riesgo Nada más quiten los micrófonos a los participantes No, así es, Chavis Que ya la trae Es inalámbrico Y ahora sí ¡Estamos listos! Y la prueba comienza, Harry ¡Jarri Chalen inicia! ¡Ahora! Vamos a ver quién va a llegar ¿Qué está pasando? No entiendo este juego, señor Chavana ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Se nos cayó la curvy! ¡Vamos! ¡Un punto! ¡Un punto a punto! ¡Vamos a ver quién va a llegar! ¡Dos puntos para Patsy! ¡Esto está muy rojado! ¡Quien va a ganar! ¡No se va, no se va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, señor Chavana! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Quien va a ganar! ¡Mucha precaución! ¡Cuidado! ¡De poder a poder! ¡Pansy va a la curva! ¡Ahí va Pansy! ¡¿Qué le está pasando a Pansy?! ¡Eh! ¡Qué! ¡Vamos a eliminar! ¡Ese es la goma! ¡No! ¡Señor Chavana! ¡No, no se va de eso! ¡No sé qué está pasando! ¡Ahí viene! ¡Los saludos! ¡Van a empatadas! ¡Se va a alcanzar el pan! ¡Van a empatadas! ¡La que anote hueva! ¡¿Quién va a ganar?! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Se le fue la oportunidad a Pansy! ¡Jerico se quiere meter! ¡Para apoyar a Pansy! ¡Ahí está la curvy! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡La curvy está usando toda su fuerza! ¡Y luego la suelta! ¡Sigue la curvy! ¡No! ¡Cómo que se la toma! ¡Ya se no! ¡Ya se no! ¡Ya se no! ¡Rápido! ¡Vamos a ver qué puede ser! ¡Ya! ¡Pansy! ¡Un punto para Pansy! ¡Pansy! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 Y ahora vamos a pedir que participe Suriel contra Big Neurosis! ¡Contra Neurosis! ¡Ahí va Neurosis! ¡Con su acto circense! ¡Aguas! ¡Ah! ¡Se ve que acaba de cobrar Big Neurosis! ¡Se pegó! ¡Se pegó en la rodilla! ¿Dónde está el poli? ¡Se raspo toda la panza! ¡Ahí está el polímetro! ¡Se raspo todo! ¡Es el poli del metro! ¡Ahí está el señor! ¡Ay! ¡Pero vean qué le pasó a Big Neurosis! ¡Señor chauvena! ¿Qué tal si vamos con el siguiente? ¡Sí, claro! ¡Vamos con Cali! ¡Y con Kennedy! ¡Y con Kennedy! ¡Y con Kennedy! ¡Ahí va el Caddy! ¡Hachis! ¡Sus piecitos! ¡Me lo chicharearon! ¡Perdón señor Chavana! ¡Pero cuadro! ¡Como quiera se acaba rápido! ¡Pero cuadro! ¡Chavana! ¡Sus chamorritos! ¿Le di un billete al Caddy para venir o qué? ¡El regreso del Caddy! ¡El Caddy! ¡El Caddy trae a su Miami! ¡Falta la carne seca! ¡Falta la carne seca! ¡Ca! ¡Dijeron! ¡Véganse! ¡Pónganse! Neurosis sufre un dolor en la rodilla ¡Sus cientitos! ¡Y se está tratando de aliviar y de curar! ¡Ay no! ¡Gracias a Sugar! ¡Señor! ¡También trae carillas! ¡Miren! Trae carillas pero no son tan carillas como sus carillas ¡Estamos listos señor Chavana! ¡Estamos listos! ¡Acérquense! ¡Hágase a un lado! ¡Háganse a un ladito! ¡Estamos listos señor Chavana! ¡Estamos listos! ¡Cuidado Big Neurosis! ¡No! ¡Es que Neurosis está con un lado de este lado! ¡Muy buen acto! ¡Cirquense ya se paró Big Neurosis! ¡Venga! ¡Chavana se está yendo al baño! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Y este señor se está yendo al baño! ¡No se vayan juntos al baño por favor Jerry! ¡Por favor! ¡Están metiendo juntos al baño! ¡Por favor es uno por uno en el baño! ¡Pero ya estamos listos para los siguientes participantes! ¡Y el Harry Challenge inicia! ¡Ahora! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Pónme la de lavadero de Chavana! ¡Vamos a ver! ¡Hay que ponerlo en el cono! ¡Vamos a ver quién va a romper! ¡Dos a uno! ¡Dos a dos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Casi! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Cuéntalo! ¡El gano es para... ¡Ay! ¡Punto! 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 ¿Cómo te llamas eso? ¿Cómo te llamas amigo? ¿Cómo te llamas? ¡Punto para aquí a Enesí! ¡Y ahora vamos con el poli! ¡El poli! ¡Pérate! ¡No! ¡Pérate! ¡Sigue el chacal de princeso contra el urbanero Chavana! ¡Contra el urbanero Chavana! ¿Con quién? ¡Contra el urbanero! ¡Contra el urbanero! ¡Contra el urbanero! ¡Es que cada quien está metiendo sus barajitas! ¡Ahorita sigue Suriel! ¡Ya dejen de meter a sus barajitas y hagamos caso a la producción! ¡Así es señor Chavana! ¡Están metiendo sus barajas! ¡Vamos! ¡Es que ese es princeso! ¡De un lado! ¡Es princeso! ¡De un equipo! ¡El policía! ¡Oli! ¡El señor indomable está listo para enfrentar a Alejandro! ¡Órale Alejandro! ¡Alejandro! ¡Pasos para el otro equipo! ¡Alejandro! ¡Oiga señor Chavana! ¡Algo más o menos del pesaje! ¡Este es chacal de la chica de redes! ¿Por eso anda aquí? ¿A poco sí? ¡Ajá! ¡Se sabe que sí! ¡Y lo sabe redes! ¡Tripera! ¡Tripera! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Un frascudo! ¡Es falto fuerza! ¡Quieres aventarme chulo! Señor Chavani, ¿sí es policía o no? ¡Sí, es policía! ¡Ah, bueno! Así es que no empiezas porque... ¡Está aquí para protegernos! ¡Estamos listos! ¡Y el Harry Challenge inicia! ¡Ahora! ¡Vamos a ver quién va a ganar! ¡Quién va a poner primero los tres conos! ¡El señor indomable! ¡Está cargando Alejandro! ¡Está ganando 1-0! ¡El poli le está ganando 1-0! ¡En el duelo de conos! ¡Tiene mayor fuerza! ¡Ya coloca el segundo! ¡Alejandro busca empatar! ¡De alguna manera! ¡Ya no quiere quedarse en blanco! ¡Ahí va el poli acercándose al cono! ¡Cono, cono, cono! ¡Y ya! ¡Punto! ¡Punto para el policía! ¡Ya ganó el poli! ¡Punto para el policía! ¡Demostrando que los chochos sí funcionan! ¡Savana, mira el productor! ¡En la escalera! ¡Con Batsy! ¡Mira el productor! ¡Mira el productor allá atrás! ¡Ya vieron aquello! ¡No! ¡Aquí atrás! ¡Allá está! ¡En la escalera! ¡Está volando la pareja! ¡Ahí está atrás! ¡Allá están atrás, Patsy! ¡Qué bárbaro! ¡Y el señor productor! ¡Ya se va Suriel! ¡Ahí va Suriel! ¡Ahí vamos de un lado! ¡Con los siguientes participantes! ¡Suriel! Dice Neurosis que va a ser un boliche humano ¿Quiénes son los que van a... ¿Los pinos? ¿Dónde están los pinos? Ok, un minuto, un minuto Vamos a hacer el boliche humano ¡Cuidado! ¡Es el boliche humano! ¡Tengan cuidado con las piernas! ¡La lluvan contra Pacote! ¡Tengan cuidado con las piernas! ¡Cuidado con las piernas! ¡Tengan cuidado con las piernas! ¡El boliche humano! ¡Ahí va la bola contra los pinos! ¡La bola! ¡Eso! ¡Fue una chusa! ¡Me cayeron encima! ¡Ahí va! ¡Anda ahí! ¡Ahí va, Anda ahí! ¡Anda ahí! ¡Aguas! ¡Cuidado! ¡Pero pónganse los pinos! ¡Necesitamos los pinos! ¡Pónganse los pinos! ¡Los pinos! ¡Una libra de carrera no es carrera! ¡Ahí van los pinos! ¡No libra de carrera no es carrera! ¡Te libra de carrera no es carrera! ¡Ahí va, ahí va! ¡Los pinos! ¡Se nos está ahogando con la espuma! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Le di una mordida! ¡Ay no! ¡Dónde está Suriel! ¡Suriel! ¿Dónde está? ¡Tripera! ¡Contra usted! ¡El de blanco! ¡Venga por acá! ¡Suriel y Lalo! ¡No, son del mismo peligro! ¡Mira, pónganse usted ahí! ¡Son del mismo peso! ¡Por eso el duelo es Suriel contra el chico de blanco! ¿Cómo te llamas? ¡Así es! ¿Cuál es tu nombre? ¡Olguín! ¡Olguín! ¿De dónde vienes, Olguín? ¡Ah, mira! ¡Están empatados hasta en las rodillas oscuras! ¡Ay no! Pero con una piedra Pomex se quita, ¿no? Él es el joven Mota De nombre Rolando Rolando Mota Participando con Suriel ¡Es fácil de los algodones! Ahorita también vamos a pasar a Yolanda Prieto A Yolanda Prieto ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Eso ya lo sabíamos! Es que es bien tarde No era necesario que lo dijeras ¡Estamos listos! ¡Vénganse aquí en medio! ¡De veras no dudábamos de eso! ¡Aquí en medio! ¡Vénganse para acá! ¡Partimos de aquí! ¡Ahí está el chico Rolando Mota! ¡Se dan la mano! ¡Se dan la mano! ¡Y se dan un beso! ¡Eh! ¡Se quieren dar un beso! ¡Es que no lo había visto! ¡Trae los ojos azules! ¡Eh! ¡Estamos listos! ¡Y el Harry Challenge inicia! ¡Ahora! ¡Vamos a ver quién va a llevarse la victoria! ¡Sí, Suriel! ¡Está empezando a ventear! ¡Agarrenlos! ¡Agárrenlos! ¡Puntos para Rolando! ¡1-1! ¡Ay! ¡Rolando! ¡Se cayó Rolando Mota! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se rompó el té! ¡Ay no! ¡Derramando el té! ¡Se cayó! ¡Ya! ¡Rolando Mota y Suriel se están aventando una revolcada! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo! ¡De poder a poder! ¡Ahí está Rolando Mota! ¡Contra Suriel! ¡Rolando Mota 1! ¡Suriel 1! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Casi! ¡Casi! ¡Se le zafó el cono! ¡Va por otro! ¡Ay no! ¡Va por otro! ¡Dos a uno! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Aquí viene el ganador! ¡El ganador! ¡El ganador! ¡Puntos! ¡Eh! ¡Ahí no! ¡Puntos para! ¡Rolando Mota! ¡Una pausa! ¡Y volvemos a la finca de los liosos! ¡No se despegue! ¡No le cambien! ¡Porque hay muchísimas sorpresas! ¡Y más dinámicas más! ¡Esto es la finca de los liosos! ¡El musical! Recibiremos a una nueva conductora La gran final de la batalla de gallos con los multi-rappers ¿Quién será el campeón? ¡Baile! ¡Música! ¡Chismecitos! ¡Cena! ¡Y mucho más! ¡Viernes por la noche! ¡Canal 6! ¡Están par ahorita pareciendo dirigible! ¡ crash de nudos por Ultravengue! Nudo Gamer Por pasar horas jugando Nudo recién nacido Por desvelarte calmando al bebé Nudo te lo dije Por no hacer caso y cargar tanto peso 60 músculos de tu espalda Un solo Ultravengue Su fórmula con liтаки Desinflama Anestesia y alivia el instante Ultravengue El dueño de mi espalda Está noche Eres cinéfilo, pero tu gusto culposo son los realities. Haz tu vida más easy. Disfruta de tus películas y deportes favoritos en un solo lugar. Marca ahora al 800-124-1000 porque con Easy tienes todo tu entretenimiento con sus canales de televisión y la mayor cantidad de streamings como Vix, Max, Netflix, Apple TV Plus Paramount Plus o Disney Plus. Además, cuentas con internet de alta velocidad de hasta mil megas para navegar, jugar en línea, escuchar música o descargar videos. Haz tu vida más easy. Llama al 800-124-1000 y si contratas un paquete de 60 megas o más te llevas Vix Premium incluido durante 12 meses para que disfrutes de tus realities favoritos. Contrata ya al 800-124-1000 o en easy.mx ¡Llévatela fácil! ¡Llévatela easy! Estamos listos. Sándwich con papas abritas. El lueto perfecto. Qué bien se come en el Norte y qué rico saben sus platillos con Hellman's. Por un lado, sus deliciosas hamburguesas al carbón. Por otro, sus hot dogs. Riquísimos. Y por todos lados, Hellman's. Deliciosa, cremosa. Con Hellman's el sabor destaca y no se opaca. El Norte es delicioso y Hellman's es deliciosamente rica. Nuestro sabor con nueva imagen. Con mucho México, cerveza Victoria. ¿Qué es tu vida más easy? Más easy es ser smart y estar con los que pueden hacer smart cualquier TV. Más easy es encontrar las películas, series y streamings que más te gustan. Más easy es tener un servicio donde sí escuchan tu voz. Literal. Llévatela fácil. Llévatela easy. Tú también ponle color a tus sueños. 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Cómex. Vive tus sueños. Tengo el flow, tengo, tengo el flow. Sin camino oscuro, solo viendo el futuro. En el camino de la droga no tiene redención. De un callejón oscuro se trafica la ilusión. Tú tienes el flow. Tú tienes el flow. Tú tienes el flow sin coca. Tú tienes el flow sin meta. Tú tienes el flow sin piedra. Tú tienes el flow sin mona. Tú tienes el flow. Estamos de regreso, señoras y señores, en la pinca de los liosos. Harry, hay que dar agradecimiento. Así es, gracias a Annie, Rocolas y Brincolines. Ahí están apareciendo los datos en pantalla para que los contraten. Dos tipos de inflables y también si quieren espuma en sus pool parties, ellos lo van a tener. Annie, Rocolas y Brincolines, señor Chabana. Oye, no te vayas porque hace unos 30 minutos llegó aquí a la finca de los liosos un señor ofreciendo unos algodones de azúcar. Así es. Pásele, por favor, mi amigo. Y está ofreciendo unos algodones su nombre. Gracias. Sí, José Niño. Don José Niño, fíjese que lo veo más grande. Pero, ah, es apellido Niño. Niño, es apellido Niño. Apellido Niño. Oiga, ¿en cuánto están dando los algodones? Eh, 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 traigo la promoción uno treinta y dos por cincuenta. Uno treinta pesos y ¿cuántos dos? Dos por cincuenta. Y dos por cincuenta, ¿ok? Dos por cincuenta. ¿Cuántos traes? Traes ahí cien doscientos setenta y cinco. Se los va a comprar todos, señor Chabana. ¡Claro! Ajá. Mira, aquí va, aquí va, aquí están poniendo ya setenta. No, 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 espérese, aquí va, espérese. Ahí van setenta. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ahí la promoción dos por cincuenta. Vámonos. Dos por cincuenta, vámonos. ¿Quién los quiere para que el señor ya...? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Señor Chabana. La güera es chicle y pegas. A ver. Ya, pues aquí, mira. Ahí están los dos. Ahí está ya, ya. Con esto, ya. Agarre todos, ya son de ustedes. Agarre todos, ya todos son de ustedes. No has intercambiado, señor, por pensiones. La güera de chicle y pegas, ya. Ya se lo llevo todo. Discúlpeme, señor Chabana. ¿Por qué? No, porque, o sea, oye, cuando empezaron que... Ah, muy bien, no, aquí está. Claro que sí, muchas gracias por estar aquí. Discúlpeme, mucho. Nada, por favor, pásenle, está en su casa. Discúlpeme. Al contrario. Si yo hubiera sabido dar el programa... No, no se preocupe, yo vi que entró aquí. Sí. El más, lo invitamos a que baile. ¡Sí! ¡Así que baile! ¡Que baile! ¡Que baile con Robertita! Un aplauso al señor. Gracias. Gracias. Y ahora, todos a bailar. ¡Los renacidos! ¡Los renacidos! Él está como pa' mí, como pa' que venga aquí En mi corazón y hacerla feliz Como dice, si yo dijera, que le pregunto Que se abre tu carne, mi amor, que le reanimaron Pero la antigüita bonita, la antigüita Si eres un beso, parecí carenita Tengo hecho amor, mi vida, a tirarte arriba Pero la antigüita bonita, la antigüita Busca el resultado, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, voy a quererme bonita Pero la antigüita Y en la tierra, es un privilegio Y en la tierra, es un privilegio Juego, 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 juego Juego en la pista, contigo Es que yo quisiera, que le pregunto Yo sabré cuidarla, mi amor, que le reanimaron Pero la antigüita bonita, la antigüita Si eres un beso, eres cicatriz Yo sabré cuidarla, mi amor, pero a la antigüita Pero a la antigüita, mi vida, a la antigüita Busca el resultado, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita La boda la celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los bajolotes, cantando bien y sesotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calma con el seguitote Hoy se cansa en Cuitra Coche Con una hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Te mando un beso con mis labios Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un calparro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y viní con su compañero Eso sí, todo Hoy se cansa en Cuitra Coche Y con quien Con una hurraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y esa manera riva, 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 riva Como nos invitaron Marios estaban muy buenos Como nos invitaron Marios estaban muy buenos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba era una piedrota Estaban una grandota Dice Hoy se cansa en Cuitra Coche Con una horraca famosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa La boda la celebraba Allá por la rumorosa Y que siga bailando la gente en esta noche La música de Renacidos presente en esta noche Esa mano arriba, 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 arriba ¡Eh! 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 Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que descanso Buena gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer ¡Ah, eso sí! ¡Ah, eso sí! ¡Ah, eso sí! Si no te gusta Coahuila Y tampoco Nuevo León Si no te gusta Coahuila Y tampoco Nuevo León Pásate pa' Tamaulipas ¡Ah, qué suro corazón! Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer ¡Ah, eso sí! ¡Ah, eso sí! Qué bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Qué bonita vas creciendo Como la espiga del trigo Dios me guarde muchos años Para casarme contigo Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Cuando pases por el puente No bebas agua del río Cuando pases por el puente No bebas agua del río Ni dejes amor contiente Como dejas de salción Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas Tierra donde yo nací Yo quisiera que mi canto Fuera gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Si no te gusta Coahuila Ni tampoco Nuevo León Si no te gusta Coahuila Ni tampoco Nuevo León Pasarte pa' Tamaulipas Aquí es puro corazón Tamaulipas, Tamaulipas Tamaulipas es mi querer Uno Uno Oí Uno Uno ativamente Uno Uno Tamaulipas Tamaulipas renacieron y renacieron nuestros padres mi compadre Chuy y el mío tenían un grupo entonces hicimos un grupo que se llamaba igual que ellos y después ahí tuvimos algunos detalles con el registro y volvimos a renacer ahora con el nombre de Renacidos para que nos busquen en todas las redes sociales ahí estamos como Renacidos Oficial y muchas gracias por la invitación al contrario un placer poder disfrutar de su música nos han puesto a bailar y a la gente que está viendo el programa también es algo que hacía falta en la finca de los liosos claro claro siempre el ambiente es necesario digo aquí sobre ambiente pero una bailada a nadie le hace daño muchachos queremos comprometerlos para que se conviertan en la primera agrupación cantando desde dentro de una alberca entonces uno nunca antes un grupo musical había hecho su trabajo desde la alberca después de la pausa los vamos a meter a la alberca a todos a todos con todo y batería y las chicas de este programa les van a acompañar bueno así ya cambia ¿alcanzamos a una canción más? ah perfecto alcanzamos a una canción más ¿cuál se van a echar? vamos a cantar canción canción una canción no sé cuál tengamos por ahí preparada casado o soltero casado 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 y por qué sudan por qué sudan a ver quieres abrazo grupal muchachos abrazo grupal por favor no pasa nada no pasa nada abrazo grupal a todos a todos de una vez abrazo grupal yo me hago a un lado para que hagan su abrazo grupal porque ellos lo pidieron el abrazo grupal y en un momento más estarán cantando y tocando desde el interior de la alberca ellos son renacidos ya pasaron saliva hombre andan bien asustados listos muchachos los escuchamos y dice y dice y se fue yo no por eso un poco nerviosa yo la tengo que calmar me voy a tocar una cuncia y sé que la voy a encantar me queda como venenosa y no quiero hacerla enojar me voy a tocar una cuncia y sé que la voy a encantar me voy a tocar una cuncia como cuando bailas los compreses y no sabroso y goce la goce y goce la goce para arriba la goce la goce la goce la goce la goce y no y lo queara la goce la goce la goce la goce la goce la goce ¿porchamoro? la goce 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 FELTUIS ahora soco con eredmeo el bebé Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar Que la por es venenosa Y no quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar Eso es eso Eso sí, chaval Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar Que la por es venenosa Y no quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Sé que la voy a encantar Sé que la voy a encantar La música de Renacidos En vivo de cumbia Para que sigan y sigan bailando En esta noche se abraza por supuesto La música de Renacidos En todos lados, en las redes sociales Renacidos Para que sigan bailando La mano arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, 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 Que se nos casó Y con madre lava y plancha Para así no costumbrar Y le grita a mi compadre Te va a trabir Levanta de viborón Y se enróscate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo Si te gasto por tu mami Levanta de viborón Y se enróscate que es muy tarde Anda y déjame es que arropa Que te pague y no tarde Pobrecita mi comadre Con la suerte le tocó Mi compadre no trabaja Desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha Para así no costumbrar Y le grita a mi compadre Pero es tarde de ser feliz Levanta de viborón Y se enróscate que es muy tarde Anda o busca un buen trabajo Si te gasto por tu mami ¡Mami! Levanta de viborón Y se enróscate que es muy tarde Y se enróscate que es muy tarde Y se enróscate que es muy tarde Y déjame es que arropa Y se enróscate que es muy tarde 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, mi hermana ganó. Uy, ¿quién fue? Uy, ganó Patsy. Es correcto, señor Tabana. Patsy. Gano Patsy. Se lo damos a Patsy. ¡Viene el gringo reggio! ¡Vente, gringo! Oh my god. Como siempre, el gringo es tan bonito. Ah, muchas gracias. Thank you so very much. Muy bien, es mentira. Ahí está. Se coloca la media el gringo. Y el gringo se enfrenta contra el sugar. ¡Vente, sugar! ¡Vente, sugar! ¡Venga, Sugar! Son... El gringo. Aguas con los lentes Sugar. Ten cuidado. Muchachos, no se roba nada. A ver. Alguien del público. No vayan a aventar a mi amigo del tostadón, por favor. No, no, no. Cuidado con el tostadón. A bailar el tostadón. En el tostadón. Sí, cómo no. Ahí va. Muchachos. A bailar. Uno, dos, tres, a bailar. ¿Quieres que te guispa? ¡Ay, la carte de la Chavis! Trae dinero. Trae dinero. ¿Se pegó? Respiración de boca a boca. Respiración de boca a boca. Suriel, dale respiración boca a boca. Vallenita de cola a boca. Cola a boca. Ahí va Robertita. ¡Ah! Le va a cobrar como a Mauricio. Perdón, a Víctor. No, 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 no. ¿Qué está pasando? Ay, no sé, señor Chamaná. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aguas. Dale. Ahí va. Siguientes dos. ¿Quién es el policía? ¿O qué? ¿O quién, Suriel? Tú di. De mitad y mitad. Suriel con la señora Chicrosa. Pásale, por favor. Juan Carlos, pásale, por favor. Ándale, Juan Carlos. Venga. ¿Qué pasa esto, pollinista? No, no, no. Vamos con el policía y Juan Carlos de mitad y mitad. Juan Carlos, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y qué te viniste? En mi carro. Ah, oye, ahí está. Y nos piden que fuera camisa. Fuera camisa. Fuera camisa, muchachos. Es una regla. Fuera camisa. Ahí va, vamos de este lado. No, no, que no. No, que no. No, a la señora no. No, a la señora no, por favor. Más respeto a la señora. Ay, no sean abusivos. Mira, mira, Suriel, ya sé. Ya se llevó a Alejandro. Una pausa. Y volvemos a la finca de los dioses. El musical. Recibiremos a una nueva conductora. La gran final de la batalla de gallos con los multi-rappers. ¿Quién será el campeón? Baile, música, chismecitos, cena y mucho más. Viernes por la noche, Canal 6. Samparay está pareciendo dirigible. Listo para recuperar tu cabello de forma inmediata y natural. Somos New Hair Center. La primera clínica en México ofreciendo soluciones reales para recuperar tu cabello con el mejor equipo médico especializado y certificado. Déjame platicarte del procedimiento más innovador del mercado. Implante capilar con fibras biocompatibles al 99%. No es prótesis, no es injerto, es implante. Nadie notará que no es tu cabello. Olvídate de cirugías dolorosas y días de recuperación. No necesitamos zona donante. No rasuramos tu cabello. No tienes que esperar meses para ver el resultado, ya que el resultado es inmediato. No se requiere de adhesivos ni mantenimientos mensuales. Lo mejor de todo es que no duele y se puede realizar en una sola sesión. Aprovecha este mes el increíble descuento y la valoración sin costo, mencionando que lo viste aquí en este programa. Para hacer tu cita marca al 8123-63711 o envía WhatsApp. Recupera tu cabello para siempre en New Hair Center. Nada sabe cómo dar vida y forma a tu proyecto. Vívelo. Cómics. Vive tus sueños. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicasp tiene un antimicótico que elimina. Errática. Anula el hongo de la caspa y lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años. Pero ya sabes que en 21 días terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia aquí con Medicasp. ¿Hablamos? Ahorita hablo. Ahorita. Con Fester Acrypton ProShield Max. Siempre es buen tiempo para proteger a tu familia. Impermeabilizante con tecnología de secado extra rápido. Aprovecha las mejores ofertas para tu auto entre viño y refacciones. Compra una garrafa de aceite Castrol sintético y llévate filtro de aire, filtro de aceite y una playera gratis. Además las garrafas Castrol Multigrado GTX incluyen filtro de aire y filtro de aceite gratis. Todo para tu auto en un solo lugar. Periño, reacciones. Víjese primero de septiembre. Aplica restricciones. Años de conocimiento marcan mi cara. Pero qué bueno es inspirar a los demás. La gravedad con el tiempo no es tan buena para mi piel. Pero qué bueno es llegar a la meta. Bailar y desvelarme me generan flacidez facial. Pero qué bueno es volverme a enamorar. Descubre la línea para reducir arrugas gravitacionales. Cicatricure Girl Lift. En solo dos semanas notarás una piel más firme y rejuvenecida. Cicatricure Girl Lift. Regeneración profunda para pieles que aman vivir. Los Raiders se regresan a Canal 6 Deportes. Los malosos se preparan para la temporada 2024. Y tendremos para ti, una vez más, todos sus juegos de pretemporada. Sigue las emociones y la intensidad de la pretemporada del equipo de Las Vegas. En vivo y en exclusiva. Canal 6. Con los Raiders. Cerca de ti. Tú también ponle color a tus sueños. 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Cómex. Vive tus sueños. Nuestro sabor con nueva imagen. Con mucho México. Cerveza Victoria. Qué bien se come en el norte. Y qué rico saben sus platillos con Hellman's. Por un lado, sus deliciosas hamburguesas al cartón. Por otro, sus hot dogs. Riquísimos. Y por todos lados, Hellman's. Deliciosa. Remosa. Con Hellman's el sabor destaca y no se opaca. El norte es delicioso y Hellman's es deliciosamente rica. Las mamás lo saben todo. Tu col de miel. Alivia la irritación de garganta y la tos expulsando las flemas. Tu col de miel. Esto es Televiario Mediodía. Charro. Prevenida al ir. Master 10 segundos. Mira y empiezan. Captan a conductores peleándose. Nuestro compromiso es atender y resolver sus reportes. Un hombre que fue localizado. Ya es hora de la pipirina. Ya comió, compañero. Respaldado por un gran equipo. 32 personas que hacen posible lo imposible. Y usted es el número 33 en este Televiario Mediodía. Cerca de ti. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Telediario, cerca de ti. Estamos de regreso en esta noche de la finca de los liosos. Y el día de hoy hay una variedad enorme en esta finca de los liosos con muchos concursos y muchas cosas. Te estás congelando, bebé. Suriel, ven para acá, Suriel. Está temblando, Suriel. Es que el día de hoy a todos nos tocó estar dentro de la alberca. Me tocó, pero si me abraza Redimido, yo creo que sí se me quita. No creo que se te quite. Redimido, ¿me puedes dar un abrazo, amigo? No, porque te va a aventar al agua. No importa, si me avienta con él, es más carga, mi amigo. Ya lo cargó. Allá va, allá va. Y ahora llega Harry y sus concursos. Ah, no, también no. ¿Qué pasó, Harry? Ah, ¿qué pasó? Véngase para acá. Ya, mérito. ¿Qué pasó, Harry? ¿Qué pasa, bebé? Apenas. Estamos inflando lo que vamos a ocupar para el concurso, sí. ¿Lo que viene siendo? Los pedí prestados. ¡Soy un estúpido! ¿Pero por qué te haces llamar así? ¿Cómo? No, es la voz de pollo. El dos baldo Martínez el pollo. Ah, no, ¿de quién es? ¡Soy un estúpido! Perdón, amigo. Saludos. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Mira, si le metemos una resis y nos ayuda usted y todas las chavas, yo creo que unos dos minutos. Ay, qué padre. Entonces vamos a darle tiempo a Harry. Para que... Ay, no, y luego se nos están volando los gran hombres, ¿no, señor Chavana? Con el aire este. Mejor voy con Héctor Garza, porque Héctor Garza sí tiene los... Así es. Vamos con mi amigo Héctor. Los concursos más rápido. Ahí va, señor Chavana. Ocupamos grupo de siete mujeres y siete hombres aquí fuera de la alberca. Hacemos un círculo. Megacírculo. Siete mujeres. Hacemos un círculo, chicas. Permíteme, permíteme, permíteme. ¿Qué pasó, Chavanna? Está llegando la agrupación para que nos toquen un tema en este momento. A ver. Van llegando, ya están listos. Ellos son los Invisibles de Nuevo León. ¡Qué onda! Ahí están los Invisibles de Nuevo León. Ahí están los Invisibles de Nuevo León. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, la batería está bien guapo! Ahí está tocando. ¡Eh, eh! Oye, Héctor, préstame el micrófono. Oye, ¿por qué a Héctor no lo van a aventar al agua? ¡Señor Chavana! ¡Señor Chavana! ¡Señor Chavana! ¡Señor Chavana, ve por acá! ¿Qué pasó? Me sentí mal en un corte y me llena uvoprofeno. ¿Qué pasó? Ya se están volviendo locos de este lado, señor Chavana. ¿Qué pasó? Eso es lo que se dice. Ah, lo está entrevistando, miren. ¡Chavana, miren la almendrita! Está pasando. Oye, ¿en cuánto está? Es mi traje de baño. Pues no, que tú en el metro y que no sé qué. ¡Albendrita! ¡Albendrita! Hace frío, hace frío, hace frío. A ver. Soy, soy Team Sangre, por eso se hace chiquito, se hace chiquito. ¿Y por qué me quieres dar un beso? ¿Por qué me quieres dar un beso? No, Chavana, si se lo van a dar, que se lo den bien. Claro. Oye, lindo más. Ahora con Chavana. Mire, nunca lo ha hecho. ¿Qué vas a hacer, Héctor? Si no pruebas, no vas a ver. Ya te mordió Rintintín. ¿O no? Por ejemplo, a mí no me gusta el hígado encebollado, porque nunca lo he probado. Ve lo que pasa por traer falda, señor Chavana. Ah, bueno. Perdónenme, pero esta es la moda. Si ustedes no saben de modas, ¿cómo entonces para qué? Así, 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 así me gustan con falda, ¿eh? Oigan, ¿y qué te sientes? O sea, ¿así sientes rico? Parece que el podi ya se quiere regresar. Como una almendrita. Almendrita. Cita. Almendrita. Bueno, ya. ¿En qué consisten los concursos? Vamos a hacer un círculo de siete hombres con almendrita. Hacemos el círculo, muchachos. Sujetamos la liga entre todos, chicos. Siete mujeres en rueda. Rueda completa. Ahí está. Ahí va. Ahí está, chicas. Ojo. En este juego puede caerse la ropa. Así que pesquense la gente. ¿Qué tendrán que hacer? Subir la liga. Van a subir la liga. El primero en soltarla será Bobby. Subimos la liga. El primero en soltarla será Bobby. Se pone en el centro. Vamos a bajar la liga. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Sale Bobby de la liga. Subimos. Sigue Orlando. Y así hasta que lleguemos. Ojo. Agárrense el pantalón. Agárrense el short. Porque ha pasado accidentes en otra ocasión. ¿Ok? La vuelta al mundo. ¿Cuánto va a durar esto? A la primera vuelta, chabana. Tres, dos, uno. Ahí va. Ahí va. De volada. Eso. Ahí va. Venga, venga, venga. Eso. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Venga, venga, venga. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay. 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 Cuidado. Cuidado. Cuidado con la almendrita. Cuidado con la almendrita. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Ay. Y. Ay. Punto para los hombres. ¿Qué pasó, abuela? ¿Quién tuvo la culpa de que hayan perdido? Es que nos atoramos con las extensiones. Mientras yo tenga cara. Ellos no traen extensiones. Gana la almendrita. Ay, ay, ay. Ging, ging. Segunda rueda. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido. 1 a 0. Venga, chicas. 3, 2, 1. Ahí va. En esta pool party. Cuidado con los pareos. Aguas con el pantalón. Aguas con la nariz. Eso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ea, ea, ea. Venga, venga. Ahí va. Se están peleando. Ay, José Luis. La hernia. Venga, venga. El transporte. Ahí va. Aguas con el short. Eso. Ahí va. Ay, ay. Cuidado. Ay, 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 ay. Devante. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tiempo. Ganó a las mujeres. Esto está empatado. 1 a 1, Chavana. Vamos por el desempate. Desempate. Agárrense la ropa. Desempate. Tres. E. 1, 2, 3, 4, 5. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. ¿Cuántos son? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ea, ya faltan. Tienen que ser ocho aquí. Ocho. Vente, China. Ahí va. Ahí va. Tres. Tres, dos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Venga, venga. 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 Ay. Ay, ay. Cuidado con el short. Ahí va. Ahí va. Ay. 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 Cuidado con la albendrita. Ay. Ay. Yo. No. Ay. Repetición. Repetición. Ah, nada. ¿Cuál repetición? Repetición. Capetín. El señor Indomable y su equipo. Oiga, una pregunta. ¿Por qué todos estamos empapados y este señor no? ¿Por qué? Ah, ya está empapado. La gorra del Chavana, regresensela, por favor. El payaso está bien seco, ¿eh? El payaso ya se secó. ¡Ay, la almetrita! Cuidado. ¡Ay! 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 ¡Casi! ¡Que lo rescate el vendrita! Ya salió. Ya salió. ¿Quién está seco? ¡Ese es el pompo! ¡Ese es el pompo! ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando allá? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Esa es una llave siniestra! La sugar está bien seca ya. El sugar está bien seco, muchachos. El sugar está bien seco. Está bien seco, el sugar. Y Jerry también está bien seco. Sí, está bien seco. Sí. El otro payaso ya se secó. Una pausa y volvemos. Chavales ya se secó. Una pausa y volvemos. Chavales ya se secó. Repetición, repetición, repetición. Ineció el musical. Recibiremos a una nueva conductora. La gran final de la batalla de gallos con los multi-rappers. ¿Quién será el campeón? Baile, música, chismecitos, cena y mucho más. Viernes por la noche, Canal 6. Están paradita pareciendo dirigible. Esa piel. Nuestro sabor con nueva imagen. Con mucho México, cerveza Victoria. Las mamás lo saben todo. Tucol de miel. Añería la irritación de garganta y la tos expulsando las flemas. Tucol de miel. ¡Bien! Te esperamos este jueves en Viva la Vi porque tendremos... Los tratamientos estéticos pueden sustituir al Botox, Vito o Realidad. Harry regalando pasteles en una dulce palada. Los mejores looks Animal Print en los reflectores de la moda. Tenemos una cinta a 10 de la mañana. ¡Viva la Vi por... ¡Qué dulce! El pie de apleta no se quita con jabón. Si hay sudor, come son y mucho olor. En siete días eliminas estos hongos. Alivio, protección y sin olor. Silca Medic Spray de Silca, el rapidicisísimo. No dormir ocho horas, arruga mi rostro. Pero, ¿cómo se lo explico a él a las tres de la mañana? Reír arruga mi piel. Pero cuando lo hago me siento joven. Expresiones intensas arrugan mi cara. Pero los recuerdos los tendré siempre. Descubre Cicatricure Rosita. Reduce las arrugas en solo dos semanas. El 90% de las mujeres notó la diferencia. Cicatricure crema antiarrugas. Regeneración profunda para pieles que aman vivir. Esta caspa sí se alivia. No es verdad que nunca se quita. Medicasp tiene un antimicótico que elimina. Errática. Anula el hongo de la caspa. Lo hace sin dañar tu cabello. Todos nos podemos volver a contagiar incluso en años. Pero ya sabes que en 21 días terminas con la botellita, terminas con la caspa. Tengo caspa. Voy a la farmacia aquí, no Medicasp. Tío Nacho se enorgullece de su nuevo Tío Nachito. Para el cabello y la piel de los más chiquitos. Realmente natural. Con jalea real y el poder aclarante de la manzanilla. Realmente relajante. Realmente suave gracias a su fórmula con ingredientes de origen natural. Realmente divertido. Nuevo Tío Nachito. El shampoo dos en uno para el cabello y cuerpo de los más chiquitos. Pruébalo. Estamos de regreso, señoras y señores. En la finca de Los Liosos. Esto cada vez se está poniendo más complicado. Me encantas, papi. No, no. No, 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 no. Es que están tremendo. Repetición. No, no, no. No, ya no. No, no. Cady, venga para acá, por favor. Ay, el John. ¿Por qué no se avienta el grito de impresionante? Déjame poner los lentes porque su luz me irradia y me eclipsa. Está muy seco. Impresionante. El grito de batalla. Cada vez que voy a Chavana, mi corazón estalla. Redimido. Está muy seco el Cady. Vámonos. Ahí va el Cady. Ahí va el Cady. Ahí va el Cady de alberca. Hey, hey, hey. Cárguenlo. Sus carillitas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, cuidado, cuidado. Aguas, 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 aguas. Ay, no. Esto sí está pesado. Y ahora, señoras y señores, vamos con Harry. Sí, señor Chavana. Bueno, vamos con el siguiente Harry Challenge de la noche. En este Harry Challenge todos van a participar, señor Chavana. Todos. ¿OK? Este es el juego de Harry Pide. Les voy a explicar. Les voy a explicar. Lo único que voy a empezar a decir nombres de objetos. Y todos tienen que correr hacia la alberca y meterse a la segunda alberca que está adentro de la alberca. ¿Sí me explica o no? No. Nada más se mete el señor Chavana. Ah, bueno, nada más se mete. Y me tienen que traer el objeto. El primero que llegue con el objeto. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Van a ganar. ¿Estamos listos? Ahí va, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Qué bárbaro. Redimido. Muy bien, estamos listos. Y el primer Harry Pide es un balón. Un balón. El que me trae un balón. Un balón de la alberca. Adentro de la alberca. El que no se meta. Balón de la alberca. Balón de adentro de la alberca. Balón de adentro de la alberca. ¿Quién lo va a traer primero? ¿Quién va a traer primero? Un balón. Rápido, Rafa. ¡No! Vamos a ver quién trae el balón. Esto se puso un poquito más difícil. No agarren a la Sugar. Él es el balón. No, el Sugar no es el balón. El balón amarillo. Sáquen el balón amarillo. ¿Quién lo consiguió? ¿Quién lo consiguió? ¡Ah! Mira nada más. ¿Quién va a traer? ¡Ya! ¡El policía, señor Chavana! ¡El polímetro! ¡Punto para el policía! Balón y almendrita trajo. Ahí está. Muy bien, estamos listos con el siguiente. ¡Vos, dos, dos, dos! Estamos listos con el siguiente, Harry. Y dice... Y ahora... Harry pide una botella de agua. ¡Una botella con agua! ¿Quién va a traer la botella? ¿Quién? Vamos a ver quién gana. ¿Quién trae la botella? ¡Orly! Ahí está. Orlando. Punto para Orlando, señor Chavana. Muy bien. Y el siguiente objeto es un gorrito navideño. Tienen que sacarlo. Tienen que salir de la alberca. Busquen el gorrito navideño. ¿Quién tiene el gorrito? ¿Quién tiene el gorrito navideño? ¡Gorro navideño! Punto para Fátima de aficionado, señor Chavana. Muy bien. Oigan, recuerden, del siguiente round en adelante tienen que traer el objeto aquí al frente. ¿Ok? Estamos listos. Y el siguiente, Harry Challenge, es una chancla. Una chancla. Tienen que salir con la chancla. Tienen que salir. El primero que salga. Allá va. El primero que salga. Va a salir Fátima. Ya salió. Punto, punto para Fátima de aficionado. ¡Ay, Fátima! Muy bien. Vamos con el siguiente objeto, señor Chavana. El siguiente objeto es nada más y nada menos que una botella de refresco. Una botella de refresco. ¿Quién va a salir con la botella de refresco? ¿Quién va a salir? Recuerden. Sal, Kadi. Kadi, tienes que salir, Kadi. Kadi, tienes que salir, Michelle. ¿Quién va? Se va a llevar el punto. Ahí viene Michelle. Vamos a ver quién se va a llevar el punto. Punto. Ya pudo, ya pudo, ya salió. Para Michelle. Qué agilidad de las chicas de aficionado, señor Chavana. Sáqueme el brazo amarillo. Y vamos con el siguiente objeto. Pongan mucha atención. El siguiente objeto es... Es... La cabeza de un muñeco. ¡Ay, Dios! Vamos a ver quién va a traer la cabeza del muñeco. ¡La cabeza! ¡Ese es el cuerpo! ¡Ese es el cuerpo! Rápido, vamos a ver quién. ¡No, esa no es! Estamos buscando la cabeza del muñeco. La cabeza. ¿Quién no? ¡Esa no es! ¿Quién tiene la cabeza? La cabeza del muñeco. ¿Quién tiene la cabeza? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Quítenle la cabeza a la Sugar! ¡Hacemos babacoa! Ya apareció la cabeza del muñeco. Estamos transmitiendo desde el recreativo Sit-Sin. Así es, señor Chavana. Ahí está, punto para la neurosis. Muy bien. ¡Punto para Fátima! ¡Fátima, anda con todo! ¡Anda con todo, Fátima! Y vamos con el siguiente, que es... ¡Harry pide un tenis! ¡Un tenis verde! ¡Un tenis verde! ¡Un tenis verde! ¡Es un tenis de payaso! ¡Harry, es de payaso el tenis! ¡Señor Chavana! ¡A ver! ¡Se lo está pasando a Fátima! ¡Porque la quieren ver salirse! ¡Fátima, Fátima! ¡Punto! ¡Otra vez para Fátima, de aficionados! ¡Se está acumulando todos los puntos! ¡Muy bien! Y el siguiente, Harry pide es... ¡Es una máscara de luchador! ¡Una máscara de luchador! ¡Una máscara de luchador! ¡Quítensela! ¡Se la van! ¡Una máscara! ¡Una máscara de luchador! ¡Una máscara de luchador! ¡Una máscara de luchador! ¡Una máscara de luchador! ¡Ya se dio! ¡Ay, no! ¡Patien! ¡¿Quién la va a traer?! ¡¿Quién la va a traer?! ¡¿Quién la va a traer?! ¡Una máscara de la máscara de Redimido! ¡La que me la pidió fue Héctor Garza! ¡Aquí está Héctor! ¡Te la regalo! ¡Ya, regresensela, por favor! ¡Muy bien! ¡Y el siguiente, Harry pide es... ¡La camisa de Harry Challenge del Chubar! ¡La camisa del Chubar! ¡La camisa del Chubar! ¡La camisa, la camisa! ¡¿Quién me va a traer la nueva camisa original del Harry Challenge?! ¡Que la pueden conseguir en la oficina! ¡La pueden conseguir en oficina en 500 pesos! ¡Punto nuevamente para Fátima! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay, sugar! ¡Y ahora! ¡Muy bien! ¡El siguiente, último Harry Challenge! ¡Adelante! ¡Es el short del Chubar! ¡El short del Chubar! ¡El short! ¡El short! ¡El short! ¡El short del Chubar! ¡Vamos a ver quién me va a traer el short del Chubar! ¡Ay, no! ¡El short del Chubar! ¡El short del Chubar! ¿Quién me va a traer el short del Chubar? ¿Quién va a traer el short del Chubar? ¡Dónde el short! ¡Ahí está! qué mira a ganar que lo saquen de la alberca en la alberca fuera de la alberca afuera de la alberca fuera de pinto punto otra vez para fátima más rápido fuera de la alberca afuera de la alberca está llorando chavanna y se quedó allá en lo más alto de la barba señor chavanna donde si Fillette el boxe er delson no 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 ANSCRIPTAMAS noo olor alberca La almendrita No No lo vayan ¡No! ¡Fuera de la alberca! ¡Fuera de la alberca! ¡Fuera de la alberca! Espérenme El Harry Challenge pide ¡Otra vez la camisa del Sugar! ¡La camisa del Sugar! ¡La camisa del Sugar! ¡La camisa del Sugar! ¡Le está diciendo a la producción! ¡La camisa! ¡La camisa del Sugar! ¡La camisa del Sugar! ¡La camisa del Sugar! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ya! ¡Alto! 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 Sugar, no traes nada No traes nada Mañana te digo que no voy a ir ¡Fuera de la alberca! ¿Cómo va a salir Sugar de ahí? ¡Switchen allá! ¡Switchen allá! ¡Qué paso! ¡Qué paso! Mientras estamos todos acá Vean lo que está pasando dentro ¡Qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Se sienten menos! ¿Qué van haciendo el programa? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Estábamos todos aquí bien atentos y cuéntenme qué estaba pasando de aquel lado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Cuéntenme! ¡Mande, señor Chavarra! ¡Se van a divorciar! ¡No! ¡Se veía que estaban peleando! ¡No! ¡No! ¡Estábamos tomando las fotos! ¡Se empiezan! ¿Todo bien? ¡Es que está muy seca! ¿En orden? ¿Sí? ¡Que se estaban tomando fotos! ¡Ah! ¡Qué pa' ahí que! ¡Se estaban tomando fotos! ¡Es que él siempre me acompañó enle a tomar fotos! ¡Ay! ¡Qué bonito! Esto fue bajo la dirección de Rogelio Mejía y de Cristóbal Romero. ¡Sí! De los dos. ¡Vámonos! ¡Nos vemos la próxima semana en la finca de Los Liosos! ¡Apapas! ¡Está muy seca! ¡Apapas! ¡Eh! 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 A mamá regálale lo que más quiere, estar conectada contigo.